Vamos a ver a lo largo de mi presentación qué ha ocurrido estos dos últimos años, cómo está todo sobre todo en materia de contratación y de tiempo de trabajo. Como decía ahora que los expertos dan por finalizada la crisis económica, es el momento de empezar a construir, es el momento de empezar a ver qué herramientas tenemos y si realmente tenemos alguna que nos permita volver a contratar con flexibilidad y con garantías. Vamos a ver un tema que para el sector yo creo que es muy importante, a raíz del Real Decreto Ley que salió en diciembre, como es la nueva regulación del contrato a tiempo parcial, que nos da una flexibilidad en tiempo de trabajo brutal y que nos va a permitir en algunos casos ahorrarnos los sobrecostes de contrato de corta duración, nos va a permitir como veremos que con contrato de 30 horas semanales casi alcancemos el contrato a tiempo completo, las 40 horas y que nos sea mucho más beneficioso, mucho más fácil hacer un contrato de 30 horas en las cuales si necesito más las hago y las pago al precio normal y si no, no las pago con el ahorro de costes que ello conlleva y veremos un poco alguna que otra fórmula de estas dos materias, luego ya mi compañero se dedicará, revisará sobre todo aquellos temas de flexibilidad interna y los temas relacionados con ERE y extinciones. Entonces, cuando voy a meter algún que otro charco, sobre todo con el que hacemos a diseñar, para ver un poco cómo encajan los contratos formativos, cómo encajan con los temporales, qué pasa con la contratación definida, cómo metemos todo esto en el mismo saco y diseñamos un planteamiento de recursos humanos que no sea fácil y que no sea operativo, pues cualquier duda, comentario, cualquier tema que queráis compartir, que hayáis visto que se os haya producido, que pueda ser interesante, que pueda ser original, pues os invito a que me vayáis interrumpiendo. Sobre todo porque en materia de contratación, el hilo conductor que vamos a seguir es un poco el Real Decreto Ley que salió en diciembre, como suele ser habitual en las normas laborales, con alevosía y vacacionalidad. Cuando estábamos todos en programa de diciembre cantando viancicos y comiendo turro, pues se le ocurrió al ministro, a la ministra de Trabajo, en este caso, obsequiarnos con todo esto y meternos en un charco tremendo en algunos temas que seguro que ya conocéis, todo lo relacionado con los elementos que interran la base de cotización ahora, pluses de transporte, tickets, restaurante, subvenciones de comida, que realmente no hay manera de regularizarlo. De hecho, la semana pasada se volvió a ampliar en dos meses, a prorrogar en dos meses el plazo que había para regularizar todo esto por el caos que tenemos un poco a nivel organizativo. Porque aquí luego veremos un poco en función del tiempo que nos quede, que ya no solamente es un tema laboral, es un tema fiscal, con lo cual ya bastante tenemos en muchos casos con sabernos las normas de cotización, con estar al día lo que ocurre en el ámbito laboral, como para encima también conocer la normativa fiscal que realmente es complicado. Yo tengo encima de mi mesa tal cantidad de informes que soy incapaz de verlos y incapaz de procesarlos muchas veces. Entonces, bueno, pues iremos poco a poco viendo algunos temas que se van resolviendo y otros que, bueno, estarán pendientes un poco de resolución. Lo que es más interesante de todo este periodo, porque digo, esto nos servirá como hilo conductor, pero sí que quiero aprovechar para ver qué ha ocurrido durante los dos últimos años, sobre todo porque este es un tema en el que todo el mundo ha opinado y todo el mundo está opinando. Y normalmente si compartimos nuestras dudas con empresas del sector, pues uno nos cuenta unas cosas, otro nos cuentan otras. Normalmente en el derecho laboral, en el área laboral, sobre todo en el Departamento de Recursos Humanos, vamos mucho por la inercia. Vamos haciendo las cosas de una manera que entendemos que es aceptable, miramos una nueva reforma, vemos que cambia mucho o poco, no sabemos muy bien interpretarlo y seguimos haciendo lo mismo hasta que alguien nos dice lo contrario. Entonces, hay cosas que sí que tenemos que aprovechar, sí que hay cosas que han cambiado y que no nos debemos fiar demasiado de las opiniones de unos y de otros, porque aquí, a la hora de opinar, uno de los temas que me ha llamado la atención estos últimos años es encontrar un debate en Sálvame entre Berén Esteban y Kiko Matamoros sobre la reforma laboral. O sea que ya puestos a opinar, pues hemos visto que, bueno, pues esto es libre, que da mucho juego y que cada uno pues tiene su propia opinión, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenemos, vamos a ver cómo construimos un tema que realmente nos sea útil y a partir de aquí, pues empezar un poco a trabajar. Le daremos un poco, sobre todo, una vuelta a los modelos de contratación, que si recordáis, pues también en diciembre salió a la gran simplificación de los modelos de contratación, salió a los titulares. Hemos pasado de 42 contratos laborales a 4. Mentira, lo que hemos hecho es, los 42 que teníamos antes me toco en 4 cajones, pero seguimos teniendo exactamente lo mismo, ¿no? Yo que estoy bien metido en estos temas soy incapaz de saberme cuáles son los 42 contratos que tenemos ahora mismo en vigor, porque es prácticamente imposible y al final, pues es un tema más en lo cual nos manejamos pues con los habituales, tirando de los temporales, que por otra parte siguen constituyendo el 94% de la contratación que hacemos, indefinido es muy poco, vamos a ver ahora un poco el absoluto fracaso que ha llevado la reforma con la contratación indefinida como puesta para generar empleo y sí que hay una cosa importante por los formativos que también lo detallaré o me dedicaré algún más de tiempo, especialmente al contrato en prácticas, porque el contrato en prácticas ahora nos salve una puerta muy interesante. Al final del año se nos va a producir un fenómeno curioso y este se nos acaba el plazo de 24 meses que tenemos para encadenar contratos. Después del periodo aquel de suspensión, de las prórrogas que empezara a contar el 1 de enero del año pasado, bueno, pues al final, mejor de los casos, en diciembre llegamos a los 24 meses. Veremos un poco las opciones que hay, pero bueno, básicamente esto gira en torno a hacer al trabajador indefinido, a darle ese mes de descanso y ahora se nos habla una posibilidad más, que es en determinados perfiles, siempre y cuando se dé una serie de circunstancias y de características que lo permita la normativa, hacer un contrato en prácticas, con lo cual me va a duplicar la temporalidad y va a hacer que en lugar de poder hacer indefinido un trabajador, pues ya en enero del año que viene, tener otros dos años más del margen de maniobra. Lo vamos a ver y vamos un poco a encajar todo esto con detalle. Veremos cómo decía un contrato que para el sector yo creo que es fundamental, a partir de ahora, que es el nuevo contrato a tiempo parcial. Este contrato a tiempo parcial elimina dos de las grandes barreras que tenía la regulación anterior. Como es el hecho de rigidez en cuanto al tiempo de trabajo, prácticamente todo el contrato a tiempo parcial tenía mucha flexibilidad de los indefinidos, precisamente a través de la posibilidad de hacer horas complementarias y retribuirlas al mismo valor de la hora ordinaria, pero solo para los indefinidos, no para los temporales. Y también tenía una rigidez importante y es que teníamos que detallar desde el inicio cuándo se iban a hacer todas las horas contratadas en el tiempo parcial. Yo tenía que poner hoy que si iba a hacer un contrato a tiempo parcial de seis meses, tenía que poner que el día 15 de octubre iba a trabajar de 9 a 2, cosa absolutamente impensable, ya no solamente en un sector como es el de logística y distribución, sino en cualquier sector. Prácticamente andamos un programa semanales y bastante si sabemos qué va a hacer el lunes, como para andar haciendo de adivinos. Todo esto se elimina y se cambia por un sistema de control de las horas a posteriori. Yo ahora, este contrato se va a parecer muchísimo más a una bolsa de horas contratadas en las cuales yo luego detallo día por día cuántas horas ha realizado el trabajador y las voy a totalizar al mes para que el trabajador cuando cobre su nómina vea que las horas que ha realizado coincide con las horas que le estamos abonando, lo cual es un sistema mucho más flexible porque no me obliga a hacer de adivinos, sino que simplemente voy a contabilizar y a regularizar todas estas horas. Lo veremos luego con mucho más detalle en la segunda parte de la presentación. Decía que también una de las grandes puertas que se nos abre es la flexibilidad de los contratos formativos, en especial el contrato en prácticas. El contrato en prácticas pasa de ser un contrato muy poco utilizado porque tradicionalmente era la antesala de un contrato indefinido. Hacer un contrato en prácticas implicaba que ya tenemos un trabajador con la formación adecuada, con la experiencia derivada de esa formación y el siguiente paso era hacerlo indefinido. Ahora, abriendo la posibilidad de que se realice a través de trabajo temporal, lo que hace es darle un barniz de temporalidad que antes no tenía, con lo cual, pues vemos un poco sistemas en los que una vez agotados los 24 meses puede hacer un contrato en prácticas o al revés, puede empezar con un contrato en prácticas y a la finalización no necesariamente hacer definidos, sino pasar a encadenar los contratos por otros 24 meses. Es decir, podemos duplicar la temporalidad si empezamos a manejar muy bien esa fórmula, como luego veremos también con detalle. Y en función del tiempo que nos quede, repasaremos algo del tema de las cotizaciones, que bueno, ya estoy apuntando que no es un tema pacífico ni que haya quedado de momento resuelto y que realmente no sé cómo va a acabar. Porque aquí hay versiones para todo tipo. Hay versiones que dicen, especialmente a raíz del batacazo del Partido Popular, de las elecciones de esta semana, que bueno, pues igual vuelven a echar marcha atrás, dejar como cotizable el plus transporte, que es lo que se ha perseguido, definitiva, que era un poco lo más interesante, y el resto pues como medida popular, pues un poco eliminarlo. Mientras tanto, ¿esto qué puede haber permitido? Pues que si necesitaba ingresos adicionales, no hemos subido el IVA, no hemos metido ningún impuesto adicional, lo que he recaudado ya no lo devuelvo, y bueno, pues ahora ya cuando elimine la norma, estos ingresos se mantienen ahí. Hay otra tesis que va en el sentido contrario, es decir, que esto al final está generando ingresos y que al final las dudas que se han generado ahora sobre si determinados conceptos cotizan o no cotizan, al final va a tener un carácter expansivo y va a cotizar absolutamente todo, ¿no? Veremos un poco. Sobre todo, yo creo que en este caso, pues el gobierno tiene un plan muy definido y hay muchos pues abandazos en función de la popularidad de las encuestas, tiempo como vaya sucediendo, ¿no? Como cada viernes tenemos un consejo del ministro y una reforma, pues a ver con qué nos sorprende en la próxima semana. Dicho todo esto, vamos a entrar un poco en la primera de las partes que anunciaba, que es todo el tema de contratación. Como decía, lo voy a ir dentro de los bloques, vamos a ver en la primera parte cómo ganar o cómo garantizar flexibilidad en los contratos y después cómo garantizar flexibilidad en el tiempo de trabajo. Entonces, empezaremos un poco por la parte de contratación. Antes de entrar a analizar qué es lo más significativo de cada uno de los contratos que tenemos ahora, de los cuatro contratos indefinidos, temporales, aprendizaje y prácticas, unas pautas generales que yo creo que tenemos un poco que tener en cuenta todo, ¿no? Por un lado del tema, bueno, de la simplificación no voy a decir más porque ya hemos visto que lo de las simplificaciones es más de cara a la galería y de cara a los titulares del medio de comunicación que es real. Hay una amenaza de hacer lo mismo con las bonificaciones. Como vayan en la misma línea, vamos apañados. Temas interesantes que un poco todavía están sin cerrar. Yo cuando salió la reforma hace dos años sí que la celebré en algunos sentidos. Me pareció muy positiva en cuanto a medida de flexibilidad interna que sí que había echado mucho de menos en reformas anteriores, especialmente la reforma socialista del año 2010, que en la cual en una situación económica ya desfavorable, pues no había ninguna medida para poder tener más flexibilidad mientras el contrato estaba en vigor. Medidas como modificación, situación de las condiciones de trabajo, como reducir los costes salariales, como poder empezar a utilizar dobles escalas salariales, pues era un tema que nos hubiera dejado mucho más cintura, distribuciones irregulares de la jornada para solucionar situaciones un poco comprometidas. Esto es un poco yo creo que la mayor apuesta de toda esta última reforma. La posibilidad de cambiar un poco el escenario en cuanto al marco de relaciones laborales y poder entrar en una serie de cuestiones que entienden sanvedadas. Como decía, sobre todo, la posibilidad de empezar a negociar vía pacto, vía convenio, escalas salariales diferentes a las del convenio del sector, tiempo de trabajo distinto al convenio del sector y un poco la posibilidad de realmente de ajustar estos costes salariales para que las empresas puedan ser más competitivas. También se hizo una apuesta firme por abaratar el coste de despido y yo creo que siempre ha sido un error, al final estamos moviéndonos en torno a las cifras de desempleo, lo que todos conocemos, entre 5 y 6 millones de desempleados y lo único que no hemos encontrado, el despido está muy barato, los contratos se puede dar mucha más flexibilidad, pero lo que no tenemos y no hemos tenido estos dos años es medidas para crear empleo a costo plazo, no hay absolutamente nada. Ni hace dos años con ser la reforma, ni las reformas anteriores. Entonces siempre apuestan por qué empleo a base de un contrato como es un contrato indefinido, llamémoslo de fomento, llamémoslo de apoyo a emprendedores, llamémoslo aquí, ¿no? Y la trayectoria de estos contratos es poco menos que marginal. El contrato de fomento de la reforma del año 2010 apenas se hizo un 1,6% de la contratación iba por esta vía y este contrato de apoyo a emprendedores ahora veremos lo que se ha hecho con él. 166.000 en dos años, prácticamente ridículo. Y sobre todo ahora centrado en dos sectores, como es hostelería y comercio. Con la ventaja de tener un periodo de prueba de un año que ahora veremos si ha ocurrido, pues ya tenemos una sentencia que nos lo ha tumbado, pues donde se ha utilizado es, como decía, comercio y hostelería, sobre todo Madrid y Barcelona, en el cual yo necesito una serie de trabajadores para dar comidas o para cubrir las fiestas de Semana Santa, contrato de trabajadores y no tenemos un periodo de prueba. Luego un verano contrato otros distintos y en Navidad otros distintos. Y con esto ni generamos empleo ni realmente estamos garantizando absolutamente nada. No solamente este gobierno como los anteriores nos han dado cuenta de esta circunstancia, decía que la contratación temporal sigue estando en torno al 94-95%. Por lo cual vamos a favorecerla un poco porque no solamente es la herramienta de entrada a las empresas vía contratos temporales, sino que además un poco responde más a la filosofía de nuestra propia cultura empresarial. Por muy bueno que sea un trabajador, es muy difícil que a nadie le haga un contrato indefinido desde el diablo. Normalmente, ¿cómo se generan los contratos indefinidos en este país? Pues hay una carga de trabajo temporal, se hace un contrato temporal, la carga de trabajo se consolida y el contrato temporal se consolida. Es así como llevamos funcionando toda la vida. Puesto a que parece tan sencillo, creo que la ministra de trabajo todavía no se ha dado cuenta. También hay que tener en cuenta que no ha trabajado nunca, ¿vale? Reconocido por ella. Y su primer puesto de trabajo ha sido el Partido Popular, con lo cual anda un poco desonectada de lo que es el tejido empresarial en este país. Pero bueno, yo creo que tantos asesores que sobran un poco la administración o que aparentemente sobran, pues alguien podría haberle dado una pauta para interpretar todo esto. Dice que junto con la apuesta por la contratación indefinida inicial, hay cierto temor, siempre un cierto recelo sobre la contratación temporal. Y lo estamos viviendo a lo largo de estos años. Cuando no ha habido sobrecoste en cotización, hay sobrecoste en los contratos de corta duración, que son los más temporales que hay. Hay reanudación a través de la puesta en marcha del periodo para que un trabajador sea definido por encadenar contratos. Ahora veremos que vuelven a recortarnos los periodos de prueba. Es curioso que para los contratos temporales de menos de seis meses, el periodo de prueba sea de un mes y para los indefinidos sea de un año. Al final volvemos a través de estas desproporciones. Y sigue habiendo un poco el recelo con la contratación temporal, que yo creo que, que, bueno, pues se veía potencial más, al menos como herramienta, por lo menos inicial. También salió en el año 2010 la posibilidad de crear empleo a través de las agencias de colocación, como intermediarios en el mercado de trabajo. La posibilidad de reinsertar colectivos especialmente delicados, como son los jóvenes menos de 30 años, mayores de 45, nosotros ya conocemos. Y a día de hoy, pues prácticamente los acuerdos cerrados a través de las agencias de recolocación han sido cero. ¿Cero? Pues porque no hay dinero. Porque para esto tiene que haber transferencia de fondos desde el Estado de las comunidades autónomas. Cuando llega dinero de las comunidades autónomas para generar algún plan de este tipo, viene muy fiscalizado y una otra respuesta de la comunidad autónoma oportuna es, si me vas a dar dinero para controlarme todo lo que voy a hacer con él, pues darlo tú directamente. Y no me das a mi trabajo, ni me metes como intermediario. Por lo cual, hay muy pocos planes. Estamos esperando aquí una partida de dinero de la Unión Europea, que sí que se supone que de aquí al final de año o el año que viene, pues generará más posibilidades de volver a reintegrar el mercado de trabajo de esa serie de colectivos, pero un poco en eso estamos, a la espera de ver qué es lo que ocurre. El tema de bonificaciones. Yo el tema de bonificaciones a mí personalmente no me gusta nada. Yo por mí les voy a encargar todas o casi todas, porque al final no valen para gran cosa. No valen para gran cosa por un tema de fondo. Es tan difícil acceder a una bonificación que muchas veces lo hacemos y lo hacemos mal. Y el punto número uno de la campaña de institución de trabajo está en el control de los contratos bonificados. Cuando vamos a un contrato bonificado, vamos a tener al inspector a los cinco minutos, para ver si tenemos todo en regla y si no, bajo la amenaza de devolver la bonificación o una sanción por una cuantía tres veces superior, pues lo tenemos un poco claro. Cuando vayamos a hacer un contrato bonificado, mi consejo siempre es que escojamos al trabajador, cuando vayamos a hacer un contrato indefinido, escojamos al trabajador que realmente nos gusta, al que nos interesa. Porque está dando en algunas circunstancias, en algunas empresas, el caso de tener dos trabajadores, uno muy bueno, que realmente se le haría el contrato indefinido, y otro menos bueno, pero que es menor de 30, con lo cual le puede bonificar. Entonces, por acogernos a la bonificación, le hacemos el contrato al trabajador que realmente nos interesa menos. Llega el inspector, nos hace devolver la bonificación, nos encontramos con que tenemos un indefinido que no quería, y un trabajador muy bueno, que se ha visto desmotivado porque lo ha hecho indefinido y se ha marchado. Entonces, la idea es que cuando vayamos a hacer un trabajador indefinido, le hagamos porque realmente nos interese. Y si además nos podemos bonificar, perfecto, pero que no lo hagamos al revés, no diseñemos nuestra política de recursos humanos pensando en la bonificación del trabajador, sino que vamos a hacerlo pensando en el perfil, pensando en el trabajador en concreto, y si además podemos acogernos en un momento a la bonificación, pues bienvenida sea, pero no lo hagamos un poco al revés. Temas que tienen que cambiar, habrá un poco de flexibilidad interna, hay temas que son realmente interesantes, sobre todo la posibilidad de empezar a abaratar, no abaratar, sino a realmente introducir categorías de entrada en algunos convenios inferiores a lo que son los costes sectoriales, y convenios sectoriales que están muy disparados, hay salarios de entrada que son una auténtica barbaridad, y ahora ya pues un poco permite que empecemos a negociar escalas salariales diferentes de entrada, cosas que antes estaban muy perseguidas y muy prohibidas por parte de los jueces, ¿no? Todo esto con criterios, siempre y cuando todas esas categorías de entrada no supongan una discriminación, pero bueno, sí que es fácil decir, bueno, pues el primer año va a tener una categoría cero de entrada y luego al cabo de seis meses o de doce de un año cobrará la categoría del convenio, pues marcar unas pautas que vayan un poco vinculadas a la experiencia, a la productividad y un poco a la mejora del trabajador, ¿no? Por lo cual, vamos a ver que otra de las posibilidades de romper todo esto es hacer contrato en prácticas. Negociar una nueva escala, una nueva categoría, una nueva escala salarial diferente muchas veces implica que nos tenemos que entrar a negociar con el comité. Los comités no son muy propicios y muy propensos a negociar nada de todo esto, por lo cual en algunos casos la posibilidad de hacer un contrato en prácticas que ya me da la posibilidad de pagar el 60% del salario del primer año, pues un poco también puede servir de brecha para obligar o para forzar algún tipo de negociación en este sentido, ¿no? De hecho, hay empresas que ya se han lanzado en esta aventura. Depende un poco de los sectores. El otro día estaba en una empresa en la cual, pues tenían un problema realmente gordo, empresa tradicional, familiar, multinacional, en la cual, pues llevaban creciendo, no habían tenido un solo despido durante toda esta época, habían ido creciendo los salarios y realmente se encontraban en una situación en la cual el salario medio de entrada de un peón que cogía un muñequito para ponerlo en una bolsa estaba en torno a los 37.000 euros. Eso es insostenible. Insostenible. ¿Vale? Por muy bien que vaya la empresa. Con lo cual, propuesta al comité, vamos a crear, no ya para los que están, que lo mantienen todo, pero para los nuevos, algo un poco más razonable. Estamos hablando de que va de 37.000, pues pagarle 25 o 26, que tampoco son salarios indignos, ¿no? Comité ni caso. Compuestos por personas de mayores de 60 o mayores de 60 años a punto de jubilarse todos y que ya pues no se van a a pelear con nadie. Y la única manera un poco afinal de romper todo esto es anotizar el contrato en prácticas para el primer año. Ni siquiera pagar el 60%, sino bajar un poco el escalón inicial y hacer unas incorporaciones al 80% el primer año y al 90% el segundo año. Con lo cual sí que vamos a tener mucho margen de maniobra. De hecho, todo este periodo de reformas, en realidad, lo que está enfocado es una devaluación de respuestas salariales. A que las empresas sean más competitivas y que, bueno, pues todo lo que podamos maniobrar mientras el contrato de trabajo esté en vigor, muchísimo mejor que irnos a la última opción que es exigir contrato y hacer expediente de regulación. Y luego veremos cómo iniciar el contrato de tiempo parcial porque, junto a la flexibilidad contractual, sí que nos va a dar, sobre todo para este sector, pues una flexibilidad brutal en cuanto a costes, optimización de costes y tiempo de trabajo. Bueno, estos son los cuatro contratos que vamos a ver. Y voy a dar un poco unas pinceladas sobre la situación actual, como decía, de cada uno de ellos. Ya hemos apuntado que el gran contrato estrella de esta reforma es el contrato indefinido de apoyo a emprendedores. Aquí en este contrato he intentado unificar las dos grandes preocupaciones que tenía el gobierno, que son las empresas de los menores de 50 trabajadores y los jóvenes menores de 30, donde el índice de desempleo está entre el 50 y el 60%. Y la única manera de realmente llevarlo a cabo al margen de las unificaciones y incentivos fiscales, que como decía, pues tampoco funcionan especialmente bien, era el famoso periodo de prueba de un año. Aquí ya cuando salió la reforma sospechábamos que este periodo de prueba no era muy legal, ¿no? Bien porque ya nos lo había dicho alguna sentencia del Tribunal Supremo, que nos decían que estos periodos de prueba tan largos no tenían justificación porque para ver si un peón se adaptaba o para un mozo se adaptaba a su puesto de trabajo no hace falta un año, lo vemos enseguida. Por lo cual son desproporcionados y por lo tanto inviables. El tema se mandó al Constitucional, todavía anda por ahí dando vueltas, pero lo más relevante de todo esto es que ya hay una sentencia de un juzgado de Barcelona en el que dice que estos periodos de pruebas son inadmisibles, que no se corresponden un poco a su finalidad y que por lo tanto son nulos. Estamos hablando de un trabajador de un peón en una empresa de recuperación de neumáticos en el cual, pues cuando faltaba una semana para llevar un año, ellos no superaron el periodo de prueba. Trabajador dijo que esto no quería hablar. Que esto era nulo, que tendrían que haberle aplicado el periodo de prueba de su convenio, bastante más razonable, y se fue a juzgado. Y el juez dijo, claro, que esto no tiene ningún tipo de sentido, va en contra de la Carta Magna Europea y que por lo tanto este periodo de prueba, al no cumplir su finalidad, es nulo. Y le hizo aplicar el convenio colectivo de la empresa para el otro lado de la temporada. Con lo cual, la única ventaja que nos da este tipo de contrato, ya hemos visto que ya directamente el juzgado la ha tumbado y a partir de aquí pues los pronunciamientos judiciales irán más o menos en la línea de esto que estamos viendo, ¿vale? En lugar de volver a retocar este contrato, el Real Decreto Ley de Diciembre todavía sigue profundizando. No es de que además, por si acaso, no es suficientemente excesivo, lo podemos hacer a tiempo parcial. Lo suponemos ahora mismo, si es que los contratos que hemos visto al principio prácticamente son muy marginales, están muy enfocados a dos sectores que realmente no están generando empleo estable a raíz de esta forma de contrato. Dice que todo lo relacionado con incentivos, todo lo relacionado con bonificaciones, al ser a tiempo parcial, van a ser proporcionales a tiempo de trabajo, salvo un tema. Es un poco comentarlo por si alguno tenéis intención de realizar alguno de estos contratos. Y es que no se puede compatibilizar el salario con la prestación por desempleo que permitía este contrato. Yo recuerdo, en el contrato indefinido, decía que el trabajador, además de cobrar el 100%, podía cobrar hasta un 25% de la prestación de desempleo que le quedara pendiente. Claro, yo que soy de naturaleza suspicada, digo aquí falla algo. Si le voy a pagar el 100% y además el desempleo, es que hay algo que le voy a rebajar el salario por algún lado. Y al final no, la motivación de todo esto era una muy clara. Y es que un trabajador que estaba cobrando el paro, cuando le decía, te voy a contratar y te voy a dar lo mismo o menos de lo que estás cobrando, pues la respuesta inmediata es vale, pero me espero a cobrar el paro y luego ya me ofreces el puesto de trabajo. Entonces, para incentivar un poco algunos trabajadores a este tipo de contratación y además de tu salario, puedes compatibilizar este 25% adicional. Esto solamente queda, según la normativa, si el contrato es a jornada compleja. Si es el tipo parcial, no puede haber esa compatibilidad entre los dos contratos. ¿Vale? Pues más o menos que luego. Todo esto, como seguimos, sigue un poco la misma línea que más o menos marca el gobierno. Y a partir de aquí sigue apostando por la contratación indefinida. En febrero salió este Real Decreto Ley que nos anunciaba la famosa medida esta de tarifa plana para los contratos indefinidos y que vuelve a ser una medida más electoralista y más propagandística que real. Un par de temas de fondo, que un poco los veremos también muy rápidamente, y es la exigencia de mantener el empleo durante 36 meses y el crecimiento de empleo neto dentro de la empresa. Cuando salen un poco los titulares, los titulares son muy bonitos. Cualquier empresa se puede acoger a todo esto, cualquier trabajador, igual que la empresa sea de más de 50 trabajadores, de menos de 50, que sea autónomo, que el trabajador sea mayor de 30, menor de 30, absolutamente todo. Y se va a pagar 100 euros de tarifa plana por contingencias comunes, con lo cual va a haber un ahorro importante a nivel de cotización. Vale, hasta aquí, perfecto. Vale, ahora vamos a ver un poco la letra pequeña y lo que está haciendo, o está imposibilitando muchísimo la realización de este contrato, salvo para empresas pequeñas en expansión o crecimiento y que tengan un proyecto a tres años vista, porque esto que está muy bien hoy, no sabemos qué va a ocurrir, pues ni el año que viene ni dentro de tres años. Pero dice que al ser a tiempo parcial son 100 euros si el contrato es a jornada completa, 75 euros si la jornada está por encima del 75% y 50 está por encima del 50%, ¿vale? Que esto se puede mantener durante 24 meses de tiempo, que hay una pequeña prórroga para las empresas de menos de 10 trabajadores. Y esta es la parte bonita, la parte que más o menos salió en todos los medios de comunicación y que todos nos volviéramos locos a ver si podíamos sacar algo en claro y podíamos arañar algún tipo de bonificación. Cuando empezamos a ver los requisitos ya empezamos a sospechar que no va a ser tan fácil, ¿vale? El primero es un clásico, estará al corriente de pagos en la seguridad social y en las obligaciones tributarias. Aquí si tenemos un centro de trabajo es más o menos fácil, está controlado, pero como tengamos, seamos una multinacional con varios centros de trabajo se nos complica todo. No porque hagamos las cosas mal, sino porque a veces la tesorería te notifica una cosa en otro centro de trabajo, cuando te enteras ya te ha saltado el descubierto y no hay manera de arreglarlo y aquí lo que te dice es que en el momento en que te sale el primer descubierto se acabó el tema de la bonificación. Entonces lo podemos solucionar con avales, lo podemos solucionar como queramos, pero es un riesgo que a realidad por las notificaciones vayan a otro sitio distinto, con lo cual es fácil que no podamos cumplir esto aún estando al corriente de pago en estas dos circunstancias. No dice que tampoco podemos acogernos si hemos realizado despidos improcedentes o colectivos en los últimos seis meses. Visto cómo está el panorama, a ver quién garantiza que no ha tenido un despido, ¿vale? Pues no dice también el administrador de trabajo. Bueno, va, como el tema ha ido tan mal, todo lo que hay antes del 25 de febrero hacemos borrón y cuenta nueva y no lo contabilizamos, no lo computamos, con lo cual son contratos, exinciones realizadas después de la entrada en vigor de esta norma. Nos exige, como decía, ya empezamos aquí a pisar terreno pantanoso, incrementar el empleo neto, no solamente a nivel de contratos indefinidos, sino a nivel de contratación en general, ¿vale? A nivel de empleo en la empresa. Y nos pide que lo hagamos respecto al promedio del mes anterior. Ahora vamos a ver que a la hora de garantizar no solamente la creación del empleo, sino el mantenimiento mismo, los 36 meses, hay muchas trampas para hacerlo. Porque cómo hacemos para que cuando pase un año me comparen el empleo que tengo con el empleo que tenía hace un año. Y aquí es un poco donde está la trampa. Simple, el cómputo va a ser sobre el mes en el cual se van a hacer los contratos. Es decir, si yo voy a hacer unos contratos con tarifa plana y tengo una plantilla de 100 y contrato a 20, que hago estos 20 contratos indefinidos para beneficiarme de la tarifa plana y tengo 120, ¿vale? El mes que viene puedo bajar a 60, 50, 40, lo que quiera. Lo que tengo que volver es a tener 120 el mismo mes dentro de un año. Con lo cual, la clave, ¿dónde está? En contratar cuando tengamos la punta de trabajo más o menos que se nos repite de manera cíclica. Si yo sé que julio es un mes fuerte y todos los años contrato, pues yo haré los contratos de tarifa plana en el mes de julio. Porque todos los años voy a tener un volumen de trabajo sumamente importante para que, aunque el resto del año me descienda, no me lo van a computar. Me lo van a computar nada más que el mes de julio comparado con el mes de julio anterior. Pase lo que pase entre medias. Y si por el camino hay algún despido que ha sido procedente o algún despido colectivo, pues resto. No hace falta que tenga el mismo, los mismos trabajadores. Pero un poco la clave va a estar en esta vía. En hacer los contratos en aquellos momentos en los cuales, cíclicamente, incremento mi plantilla lo suficiente como para hacer las comparativas a un año vista. No me van a hacer un promedio de todo el año, sino solamente de mes a mes. Esto es interesante porque muchas veces puedo tener una contratación muy fuerte hoy y el resto del año estar bajo mínimos. Hasta que llegue otra vez el mismo mes del año siguiente. Más excepciones. Aquí todo es un campo de minas, continuos problemas. Si el trabajador ya ha estado en otra empresa del grupo y le hemos despedido con un despido en los meses anteriores, no le puedo contratar. Y si yo ya lo he tenido dentro de mi empresa en los últimos seis meses, pues tampoco le puedo contratar. Al final, como vemos, lo que se trata no es de cambiar empleo indefinido estable por empleo indefinido con tarifa plana. Para un poco que lo tengamos en cuenta. Pero sobre todo el tema más importante es el tema del crecimiento del empleo neto, que ya hemos visto que es sobre el promedio del mes anterior, y la comparativa con los treinta y seis meses, porque esto me lo van a revisar año tras año. Ahora vamos a ver un poco las consecuencias del incumplimiento. Digo que hay dos consecuencias en función de que yo incumpla. Uno es que me he aplicado la reducción de manera indebida. Igual yo tengo descubiertos, he despedido trabajadores y aún así me aplico la tarifa plana. Y otra cosa es que yo hoy, sea una empresa honesta y diga, bueno, voy a apostar por mantener el empleo durante treinta y seis meses. Pero igual, llega el año que viene un año malo y no lo puedo llevar a cabo. Las consecuencias del incumplimiento son muy diferentes. En el primer caso, como yo lo he hecho a conciencia de manera indebida, me obligan a reintegrar las cantidades que debería haber pagado y además con recargo. En este caso me sancionan con el recargo, porque yo he actuado de mala fe sabiendo que no podía aplicarme esa bonificación. En cambio, si lo que hago es no poder garantizar el mantenimiento del nivel de empleo durante tres años, pues hay una escala. Porque, bueno, yo lo he intentado, he intentado hacerlo bien. Si durante el primer año no lo consigo, pues abono el cien por cien de la diferencia. Si el segundo año no lo consigo, solamente abono el cincuenta por cien de perder el tercer año el treinta y tres. Es decir, hay un escalado. Por lo menos el último año yo he mantenido el nivel de empleo durante dos, con lo cual la penalización será menor y un poco en función de cuando incumpla realmente abonar esta diferencia. Y ojo, aquí sin recargos. Pues se supone que hay buena fe a la hora de aplicarnos la tarifa plana y no nos van a aplicar el recargo, sino solamente la diferencia entre lo que ha ingresado y lo que debería haber ingresado. ¿Alguien se ha lanzado a la aventura de hacer un contrato con tarifa plana? No. Es que experiencia es un poco, estoy que hacerlo con cierta coherencia. Por lo digo, hay que hacer una planificación a tres años vista. Entonces, para una empresa ya consolidada es difícil. Sobre todo en un sector como este, que no sabemos muchas veces qué ocurre de semana en semana. Sí que está bien para empresas de nueva creación y que tienen pues un plan de expansión, pues más o menos fácil y más o menos permanente en el tiempo. Pero yo vengo del otro día con una empresa que al final saldrá mal el tema, por más que lo hemos visto y vueltas que lo hemos dado, porque está abocado al fracaso. Empresa que tiene indefinidos desde hace muchísimo tiempo, ha decidido darles de baja, tenerles un mes fuera y luego volver a hacerles indefinidos con la tarifa plana. Claro, ya están los primeros que están reclamando son los trabajadores. Diciendo que todo esto es fraudulento, que son despidos nulos, que es una mano y obra, normal. Yo digo que todo esto vamos a aplicarlo con coherencia, porque si no se nos va a echar encima a los trabajadores, se nos va a echar encima a la administración y vamos a tener muchos problemas. A título de ejemplo, porque uno de los muchos que salió en los medios de comunicación en este periodo, ¿cuánto me ahorro? Porque estamos hablando de tarifa plana, estamos hablando de 100 euros de cuota por contingencias comunes, ¿cuánto me ahorro? ¿Vale? Pues varía mucho en función del salario de los trabajadores. Normalmente un trabajador que contratamos inicialmente no nos ahorraremos mucho, porque sobre una base mínima de cotización, que normalmente es lo que va a ganar un trabajador recién incorporado en nuestra estructura, el ahorro son de 77 euros al mes. O sea que muchas veces vamos a valorar y vamos a cuantificar realmente el impacto económico, no sea que hagamos aquí todo este montaje para luego ahorrarnos 77 euros. Sobre una base de cotización media de 20.000 euros, el ahorro ya está en torno a los 290 euros y sobre una base máxima, el ahorro ya sí es importante, son 708 euros al mes. Entonces, un poco para tenerlo en cuenta. Lógicamente, cuanto más gane el trabajador, más alta será la base, mayor será el ahorro. Y lo que nos ahorramos es el 23,6%, que es el porcentaje de cotización sobre contingencias comunes, que lo cambiaremos por 100 euros. Por eso digo, cuanto mayor sea la base, mayor será el ahorro en este caso. Es un poco para que también lo tengamos de referencia. Esto por lo que ha dado decir los contratos indefinidos, que es muy poquito, porque si ahora estamos en un momento, yo muchas veces me siento con mucho de vosotros para planificar, para detallar contrataciones, para un poco ver qué flexibilidad podemos dar en el tiempo. Y una de las sensaciones que más o menos me estoy llevando a lo largo de este año es que ahora mismo es muy difícil que hagamos un trabajador indefinido, muy difícil, por la falta de previsión. Porque las cargas de trabajo donde las tenemos son muy puntuales, son muy temporales y no sabemos si se van a mantener en el tiempo. Porque hemos pasado por una situación en la cual ya tenemos la plantilla en el hueso, hemos aprendido muchísimo y lo que no queremos es volver a cargar los indefinidos de manera inmediata. Entonces, ahora se está trabajando mucho por volver a rediseñar y volver a ganar flexibilidad, sobre todo vía contratos temporales y un poco ahora veremos cómo lo enlazamos con los formativos. ¿Alguna duda de lo que, insisto, me podéis interrumpir en cualquier momento? Yo encantado, así hablamos un poquito todos y un poco compartimos experiencia. Ahora cuando veamos un poco a la parte final donde veamos todo el proceso más o menos de manera global, pues igual nos puede surgir alguna cosa más. Una de las grandes apuestas de todo este periodo de reformas es una apuesta importante por la formación de los trabajadores. Se considera un derecho fundamental, hay unos permisos retribuidos para formación, se vuelve a rediseñar los contratos formativos, especialmente el contrato para la formación. El contrato para la formación y aprendizaje es un contrato en el cual, a diferencia de lo que lo veremos en la práctica, es el típico contrato que se le hacía a un trabajador cuando a los 16 años no quería estudiar más y entraba en una empresa. De hecho, muchos convenios todavía mantienen una categoría básica de aprendiz o de peón y cosas por el estilo, con lo cual el trabajador se formaba dentro de la empresa y en el mejor de los casos dedicaba una parte al trabajo y una parte dedicada a la formación. Este contrato, hasta antes de la reforma, era el contrato más fraudulento de nuestro ordenamiento laboral, con diferencia, porque el trabajador al final nunca dedicaba parte de su tiempo al estudio, trabajaba el 100% de la jornada y cobraba el 75%. Ahora, lo que ha pretendido la normativa es cambiarlo radicalmente. Hemos pasado del contrato más fraudulento al contrato más moderno a nivel europeo. Tenemos el mejor contrato en prácticas, pero el mejor contrato para la formación que nos podamos imaginar. Ahora, esto implica que es tan bueno que no podemos hacer ninguno todavía, porque no tenemos los certificados de profesionalidad que nos dicen qué tipo de formaciones están homologadas, porque si tenemos los certificados no encontramos formadores cualificados, pues si tenemos las dos cosas no tenemos centros homologados para dar la formación, con lo cual este es un tema que es muy bueno, pero que todavía tiene mucho desarrollo por delante antes de que podamos aplicarlo de manera débil. Nos dice que el único requisito es que el trabajador no tenga titulación, ni tenga experiencia, ni tenga estudios. Y lo primero que choca ya cuando sale un poco este contrato es, muy bien, de un trabajador que no ha estudiado y no ha trabajado nunca. Y veo que lo puede hacer hasta con un menor de 30 años. Y la pregunta es, una persona con 30 años que ni ha estudiado ni ha trabajado, ¿qué me puede aportar dentro de mi estructura empresarial? Y a nivel de iniciativa y a nivel de todo. Una persona que no ha hecho nada ni se ha preocupado por hacer nada, pues difícilmente va a tener encaje. Como vemos, los menores de 30 años salen en todos los colectivos, por lo cual, pues muchas veces, como aquí, lo encajan con un calzador. Es un contrato en el cual lo podemos hacer hasta un máximo de tres años. Veremos ahora que me exige simplemente no haber estado más de un año en contratos temporales en la empresa. Ahora veremos algunos ejemplos de arquitectura contractual. Y lo único que tenemos que hacer es, ahora vamos a ver un poco, ver qué certificado es el que más se adecua a sus necesidades, vincularlo como anexo al contrato de trabajo, designar a un tutor. Esto es muy gracioso, porque como el trabajador tenemos que garantizar que estudia, bueno, si no va a estudiar le podemos sancionar medidas disciplinarias. Pero tenemos que nombrarle un tutor que le pregunte. Entonces, yo hay muchas empresas donde no me imagino su encargado o su mando directo preguntándole la lección o preguntándole cómo van los exámenes o sentándose a estudiar con él en las horas de descanso. Y lo obliga la ley. Entonces, vamos a ver un poco cómo se salvan todos estos impedimentos. Y a nivel retributivo te dice que el primer año tiene que dedicarle el 75% al trabajo, con lo cual un 25% del primer año tiene que ir dedicado al estudio, más o menos en torno a unas 400 horas anuales. Y el segundo año el 85%, ¿vale? Para que haya un poco una progresión. Ahora vamos a ver un poco los certificados porque no es fácil. De hecho, no es fácil, no es tan fácil hacerlo ni es tan fácil diseñar realmente la titulación y el contenido que realmente buscamos que el Real Decreto de Diciembre nos permite, durante este año lo prorroga, porque en principio estaba limitado hasta diciembre del año 2013, pero lo prorroga durante todo el año 2014, el hecho de que si no encuentro la formación que yo necesito, poder diseñar la medida, poder hacer un itinerario formativo que me lo supervise el Servicio Público de Empleo y que me lo apruebe, porque realmente la aprobación de los certificados de profesionalidad y de las titulaciones que permiten hacer un contrato para la formación está yendo muy lenta. A título de ejemplo, porque es que si no va a ser muy difícil entender cómo funciona este contrato. Si yo ahora quiero hacer un contrato para la formación y aprendizaje, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es buscar en qué familia formativa están encuadrados los certificados que pueden afectar al sector logístico. Está esto dividido en 26 familias formativas, con lo cual lo primero que tengo que hacer es indagar cuál es la nuestra, porque tenemos aquí desde agraria, artes gráficas, sanidad, un poquito cada una. Día de profesional de logística, porque a mí el marketing quizás es el último sitio donde se me hubiera ocurrido buscar. Si nos vamos a las familias formativas, hay tres áreas distintas, que son compra-venta, logística, comercial y gestión de transporte y marketing y relaciones públicas, con lo cual en cada una de estas áreas se irán aprobando titulaciones y certificados. En nuestro, lógicamente, lo podemos encontrar más que aquí, porque en ninguno de los otros bloques se adecua. Y cuando pinchamos dentro de los certificados que hay aprobados, nos encontramos con que hay aprobados uno para nivel 1 y varios para nivel 3. De momento no están a nivel 2 y un poco pueden llegar hasta el nivel 5, es decir, como si fuese una licenciatura universitaria. Como alguien que realmente está sacándose una formación profesional o una licenciatura mientras está trabajando. Entonces, cuanto más bajo sea el nivel, habrá, serán certificados más básicos y además habrá menos horas un poco que requieran. Yo he puesto un ejemplo del certificado que es un poco el que más nos puede llamar a toda protección, que es el de las actividades auxiliares de almacén. En este caso yo creo que pinchando no lo voy a conseguir, pero bueno, lo tengo abierto el archivo para que un poco veamos cómo funciona. Porque en algunos casos, como decían, no va a ser nada fácil. Espero no cargarme. No cargarme, esto lo tenía por aquí. Cuando vemos el certificado de este área nos encontramos por un lado. ¿Cuál es el contenido de la formación? Con lo cual el contenido de la formación irá en tres bloques, que es realizar operaciones auxiliares de recepción, colaboración, expedición de cargas, reparar pedidos de forma eficaz y manipular cargas con carretillas elevadoras. Es decir, que si yo quiero formar un carretillero me tengo que venir a este certificado de profesionalidad. Y aquí van un poco las categorías o las ocupaciones que me van a permitir realizar el contrato formativo bajo este paraguas. Habla de mozo de almacén, de mozo de carga y descarga, conductores de carretilla, carretillas, embaladores, preparadores de pedidos y peones de transporte en general. Es decir, que este es un poco a nivel básico de tareas de logística en cualquiera de nuestros centros de trabajo nos sirve. Luego nos marca cuánto tiempo le tenemos que dedicar a cada uno de los módulos, pues 80 horas a operaciones de almacenaje, 40 a preparar pedidos y al final es un certificado no excesivamente largo. Son 210 horas, que más o menos, pues prácticamente es una formación de medio año. Si tenemos en cuenta que el 25% del año lo que tiene que estar dedicada a la formación sobre una jornada media de 1.600 horas, pues aproximadamente medio año. Y luego llega un poco ya lo más difícil a partir de aquí y es, a ver si encuentro el salto de página, es los centros y los formadores. Para cada una de estas áreas tenemos que buscar un formador con una titulación muy acreditada. Aquí casi siempre habla de licenciados, ingenieros, lo cual es curioso. Yo el otro día veía a uno de los de hostelería que llaman mucho la atención y para formar un camarero de barra tiene que haber un módulo de inglés comercial. O sea, para poner el relaxing cup of coffee este, pues hay que estudiar inglés. Pues ya hemos visto lo que pasa si no somos capaces de hacerlo. Entonces ya empieza a haber problemas cuando yo quiero dar esta formación porque es muy difícil que empiece a encontrar formadores que realmente están cualificados. Pero el verdadero problema luego se me plantea cuando veo los requisitos del espacio formativo. Para dar toda la formación relacionada con la carga y descarga necesito una nave de 250 metros cuadrados. Que no es fácil. Encontrar una nave formativa con 250 metros cuadrados. Y para el tema de recepción y almacenamiento de materiales, 150 metros cuadrados. Siguiendo un poco los ejemplos de hostelería que a mí me llama mucha atención. Para formar cocineros me pedían que tengo que tener al menos un aula para 12 cocineros y con dos fogones por alumno. ¿Dónde encuentro yo un restaurante por lo menos con 24 fogones y que me lo dejen para hacer formación? O sea, pues digo que es muy bueno, está genial. Es una formación que cuando se desarrolle en el tiempo será estupenda. La más pionera y la más avanzada de Europa. Pero es que hoy por hoy voy a encontrar cualquier aula o cualquier centro homologado para dar esta formación y no voy a encontrar tantos. porque realmente los requisitos en cuanto a formadores y en cuanto a espacio formativo son difíciles. Este no es especialmente complicado, pues ya hemos visto que solo son 200 horas. Luego en función de los niveles, pues irá subiendo el nivel de exigencia y el nivel de horas que un poco necesarios para cumplimentarlo. Pero bueno, este más o menos dentro de lo que hay y os invito a que un poco podáis ir lanzándolo porque te permite formar mozos, carretilleros, peones, embaladores y un poco perfiles muy al uso de lo que puede ser muchas de vuestras instalaciones. Y siempre tenemos que buscarlo. Si yo quiero formar, pues no lo sé, el carretillo porque está aquí, pero imaginaos que queremos hacer una formación de una gestión de almacén y una plataforma marina, por ejemplo, que esto no está contemplado. Puesto lo que decía que a lo largo de este año podemos diseñar el itinerario formativo, presentarlo al Servicio Público de Empleo para que nos lo autorice y hacerlo. Con lo cual aprovechar lo que no esté recogido este año para hacerlo porque si no, a partir del año que viene, solo se podrá hacer lo que se vaya aprobando. Y aquí va continuamente lanzando ese certificado de profesionalidad nuevo, con lo cual pues un poco iremos viendo. Y es curioso que en nivel 2 no hay todavía nada y luego ya nos hemos saltado al 3, con lo cual ya va más, como un poco el título dice, pues a gestión comercial y financiera del transporte, gestión de aprovisionamiento y a su nivel un poco más de mandos intermedios o altos mandos. Y en principio, vamos, no me he dado cuenta si venía relacionado en la ficha. Si no está la ficha, no. Porque la ficha es la que te voy a decir exactamente, todo lo que queda al cubierto y lo que no está ahí, es lo que igual puede desarrollar al margen durante este año y decir, mira, pues de manera complementaria, esto no viene recogido en esta titulación y lo hacemos. Vale, las fichas son excluyentes, lo que hay ahí es lo que podemos hacer y además con esos requisitos y condiciones. Entonces puede ser una de las opciones que, es que no recuerdo de memoria, si no lo he visto, si venía contemplado o no. Si no está, podemos hacer una formación, pues un poco con módulos, horarios, formadores, un poco lo que hemos visto aquí, pero llevado más adaptado a nuestras necesidades y con un tiempo de trabajo que... Sí, pues si no está, lo diseñas este año, lo presentas, te lo autorizan y lo haces. Es un poco la gran ventaja que tenemos ahora, la posibilidad un poco de hacerlo más a medida. Hay una serie también de bonificaciones para estos contratos sobre contingencias comunes en función del tamaño de la empresa, que sea del 100% o 75% en función de que sea de más o de menos de 250 trabajadores y luego si al final de todo este proceso se transforma al contrato en indefinido, también tenemos una pequeña bonificación de 1500 o 1800 euros para las mujeres. Lo que me interesa es empezar a encajar todas las piezas. Como decía, voy a encajar absolutamente todo lo que vamos a ver ahora en materia de contratos. Si yo quiero hacer un contrato para la formación y quiero aprovechar al máximo la flexibilidad, lo primero que tengo que hacer es... Puedo encadenar contratos hasta 12 meses. Es lo que me permite la norma. Me permite que el trabajador no haya estado más de 12 meses previamente con contratos temporales, con lo cual yo tengo un trabajador que me puede encajar, le tengo 12 meses encadenándoles contratos, veo que funciona, veo que está dentro de la edad requerida, con lo cual a partir de aquí pues me lanzo a hacer el contrato para la formación sabiendo que el primer año pues tengo que dedicarle el 75% de tiempo de trabajo y por lo tanto cobrará el 75% de la retribución establecida por el convenio para su categoría y el segundo y tercer año el 85, con lo cual aquí tengo 4 años en el cual obtengo un certificado de profesionalidad. Si terminado este periodo han aprobado del nivel 2 o el trabajador sumamente bueno que le pueda hacer otro contrato para gestión del transporte y gestión de mercancías, pues le voy enlazando contratos y certificados de profesionalidad. Yo una vez hice un cálculo, así a bote pronto. Un trabajador que entra con 16 años, yo le puedo hacer contratos para la formación con su certificado, contratos en prácticas después y le puedo tener encadenados contratos hasta los 32, 33 años. Hacer una burrada de ellos. Y luego me quedarían todavía los dos años de contratos temporales, es decir, casi entre los 16 y los 35 le puedo estar encadenando contratos formativos y contratos temporales, para que luego digan que 24 meses de contrato, de contracción temporal es precaria. Aquí en esto, que encima recordar que los contratos formativos se le está pagando menos o se le puede pagar menos de lo que le corresponde. Entonces, bueno, pues un poco por tenerlo en cuenta. Y a partir de aquí tenemos la opción de transformar indefinido con la bonificación o hacerle un contrato en prácticas, que aquí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Para hacerle un contrato en prácticas tiene que ser en otra empresa distinta. Cosa que no entiendo, porque ya le he formado, tiene su titulación, le quiero aprovechar, no puedo hacerlo yo, tiene que ser otra empresa. Habla de otra empresa, ¿vale? Con lo cual, si tenemos varias empresas en el grupo, pues igual el contrato en prácticas también se puede hacer un CIF completamente distinto al CIF de la empresa que ha contratado para el contrato para la formación. ¿Vale? Vamos a hablar del otro contrato formativo, que este sí que me interesa mucho porque, así como el primero será muy bueno a medio o largo plazo, este es muy bueno desde ya. Y es muy bueno desde ya porque está pensado para trabajadores que ya tienen titulación. No tienen estudios, sino trabajadores que ya vienen con su título de abajo del brazo y que pueden hacerles el contrato. Y que decía que se ha flexibilizado muchísimo porque la última reforma permite que se ha cambiado de trabajo temporal. Con lo cual, le da este barniz de temporalidad que antes no tenía y que estaba más pensado para, después de terminar el contrato en prácticas, incorporarse en un carácter indefinido a la empresa. Este contrato va a tener una serie de ventajas muy importantes que vamos a ver ahora a continuación. ¿Vale? El primero de ellos, ya la hemos dejado apuntada, aunque luego la ponemos sobre el mismo, es que es un contrato que al no tener causa, nunca me lo van a declarar en fraude de ley. Con lo cual, me voy a ahorrar los disgustos de la inspección, los disgustos judiciales, porque no va a haber causa que interpretar. Lo único que van a interpretar es que el trabajador tiene la titulación que exige la normativa, que habla siempre de titulación universitaria o FP, grado medio o superior, o certificado de profesionalidad. El trabajador que ha sacado el certificado que después le puede hacer un contrato en prácticas, aunque haya estado nada más, ha sido una formación de 210 horas. ¿Vale? Y lo que me exige es que esta titulación tenga algo que ver con el puesto de trabajo. Esta es la verdadera batalla que nos vamos a encontrar siempre. Porque lo primero que pensamos es, si yo contrato, pues para incorporarse al almacén, un ingeniero electromecánico, ¿vale? Un FP electromecánico, grado superior, si me estoy pensando que le voy a tener que poner a llevar el almacén o como jefe de línea o como jefe de turno. No tiene nada que ver lo que es la categoría o el grupo de contratación con la titulación. ¿Vale? Lo que tiene que ver, lo que tiene que tener que ver es el puesto de trabajo. Por ejemplo, yo puedo contratar, hombre, para los perfiles más básicos no tiene sentido, porque un mozo es que no requiere ningún tipo de cualificación, ni un peón requiere ningún tipo de cualificación. Pero si voy a contratar un oficial de tercera o un oficial segundo o un mecánico o alguien para mantenimiento, sí que puedo recurrir a este tipo de formación. ¿Vale? Simplemente con que el contenido de su puesto de trabajo tenga algo que ver con este título. Por poner un ejemplo muy gráfico, igual cambiando este sector, que se ve mucho mejor, ¿no? Hay empresas y hay sectores que se están volviendo locos con este contrato. Uno de ellos es banca, porque banca al final casi todos los contratos son licenciados en económica, que para sus sucursales, aunque estén en la ventanilla, son fundamentales. Y luego hay sectores como el contact center, que también utilizan mucha mano de obra y están tirando este tipo de perfiles. Cuando vemos si encajan o no, pensamos en qué es lo que va a hacer el trabajador, un teleoperador. Un teleoperador es un perfil relativamente básico. ¿Le podemos hacer un contrato en prácticas? Pues depende de lo que haga el teleoperador, ¿vale? Si el teleoperador lo que está es promocionando productos financieros para un banco, pues me encaja un licenciado en económicas, un licenciado en empresariales. Nunca podré poner un biólogo marino a coger el teléfono para hacer un contrato de prácticas para vender un poco todo esto. Si lo que estoy haciendo es promocionar teléfonos móviles, pues igual lo que necesito es un ingeniero en telecomunicaciones, o me puede cuadrar, aunque no vaya a hacer nada de ingeniería. Pero por el tipo de producto sí que tiene algo que ver con la titulación, aunque como estamos hablando del puesto de trabajo sea perfil relativamente básico, ¿vale? Entonces, siempre pensar un poco en el contenido de las funciones, en el contenido del puesto de trabajo, y siempre que ese contenido necesite o tenga algo que ver con el título obtenido, podemos hacer un contrato en prácticas. Aquí tanto la tesorería como el servicio público de empleo son muy flexibles en este tema. Siempre dice que tenga algún hilo conductor, algo que ver, alguna relación para validar y sacar adelante este contrato en prácticas. Entonces, hay convenios que todos excluyen algunas categorías. Por ejemplo, Químicas dice que no se puede hacer un contrato en prácticas para los dos perfiles más básicos. Y es lógico, para un peón o un mozo, como comentamos, es que como no requiere cualificación, pues no me voy a plantear hacer un contrato en prácticas porque no es necesario ningún tipo de titulación. Pero a partir de aquí, cualquier trabajo en administración, si yo contrato un auxiliar administrativo para el Departamento de Recursos Humanos o de personal, pues me encaja un licenciado en Derecho o un licenciado en Económicas, con lo cual les puedo hacer un contrato en prácticas sin ningún problema, ¿vale? Entonces... Ahora vamos a ver una serie de temas en los que nos tenemos que fijar en el convenio. Suelen ser muy pocos. Los convenios, normalmente, lo que sí que suelen hacer es cambiar el porcentaje. En lugar de pagar el 60%, suelen decidir 80, 90, el que toca algo, ¿vale? Pero sí que, primero que mirar un poco el convenio, pues hay alguna limitación sobre las categorías. Ya te digo, no suele ser frecuente porque los contratos formativos apenas representaban el 1% del total de la contratación, con lo cual no se le presta mucha atención. Pero, por ejemplo, mirarlo, ¿vale? Por ejemplo, no sea que estéis en Químicas y te vayas a hacer un contrato, pero muchas veces ya te llama la atención si vas a hacer un contrato en prácticas para un mozo que no requiere título, pues tú mismo ya te lo planteas y eso es posible aunque el convenio te diga que no, ¿no? Entonces, repasarlo por si acaso y ahora veremos los cuatro variables en las que tenemos que fijar de los convenios. Este es un contrato que merece la pena que empecemos a, cambiemos un poco la mentalidad, porque nos va a dar mucho juego. Vamos a ver que tiene muchísimas ventajas y que vamos a poder aprovecharlo muy bien, no solamente desde el punto de vista de flexibilidad, sino desde el punto de vista de coste. Es un contrato muchísimo más barato a nivel de costes sociales que lo que es el resto de contratos temporales. Ahora mismo tenemos dos contratos en prácticas en nuestro ordenamiento. Como cada viernes, como decía, hay un consejo de ministros en julio del año pasado, sacaron un contrato en prácticas para los menores de 30 años, donde básicamente la diferencia es, si el trabajador es mayor de 30 años, lo que te exige es que no hayan pasado 5 años desde que has sacado el título. Plazo más que suficiente para poder encadenarle el contrato durante 4 meses y hacer algo más imaginativo. Salvo, como decía, que el trabajador sea menor de 30 años. En el menor de 30 años no hay ningún plazo de referencia. Ha podido obtener el título en cualquier momento. Y luego veremos que la otra gran diferencia es que para los menores de 30 años, además tiene una bonificación, que ahora la veremos siempre que se dé una serie de requisitos. Pero quedarnos con el plazo general, que son 5 años desde que el trabajador haya terminado la titulación. Y en cuanto a su duración, habla de mínimo 6 meses, máximo 2 años. Por eso comentaba que en realidad podemos duplicar la temporalidad con posibilidad de hacer 2 prórrogas. También el convenio nos dirá de cuántas son las prórrogas, pero si no, pues podemos hacer una prórroga de 6 y una prórroga de 12, que será lo más normal, ir un poco quemando etapas para ver realmente cómo se adapta el trabajador. O pueden ser dos prórrogas de 9 meses, por ejemplo. Es decir, al final no me limita la duración de las prórrogas, salvo que el convenio sí me lo pueda acordar. Es interesante el periodo de prueba, luego vamos a ver que se ha tocado para los contratos temporales, pero este es el primer contrato en el cual el periodo de prueba no va vinculado a la categoría del trabajador, sino que va vinculado al tipo de contrato. Y habla de un mes o dos meses en función de que la titulación sea de grado medio o de grado superior. Para un FP de grado medio tendrá un mes, para un licenciado o un FP de grado superior tendrá dos meses. Y aquí es donde empezamos un poco, como decía, a darnos cuenta de la trascendencia que puede tener este contrato. A nivel de retribución. Dice que el trabajador durante el primer año puede cobrar hasta el 60% y el segundo año el 75%. Con lo cual esto me va a servir para optimizar costes, para romper un poco tendencias o negociaciones que tengo bloqueadas con nuestros representantes sociales en cuanto a categorías nuevas. Me sirve para abaratar costes de entrada hasta ver si el trabajador se adapta o no se adapta. Me sirve en definitiva para marcar una política y un desarrollo de carrera del trabajador que puede ser interesante. Ahora vamos a ver que este tipo de contrato lo podemos hacer en dos vertientes. O como contrato inicial o como contrato posterior a los 24 meses. Entonces esto me va a permitir en algunos casos que el trabajador entre cobrando el 80%, luego el segundo año el 90% y luego el tercer año el 100% o hacerlo al revés y aprovechar con mala temporalidad cambiándole de puesto de trabajo y ajustando esta horquilla para, le subo el puesto de trabajo pero no le subo el salario porque se lo vuelvo a reajustar con la posibilidad de pagar entre el 60% y el 100%. Con lo cual me da mucho margen de maniobra para garantizar la estabilidad y para no sobrecargarme, sobre todo en aquellos sectores o en aquellas categorías donde los convenios y las condiciones retributivas sean altas, pues un poco ajustar algo más al mercado por lo menos durante los primeros años. Que realmente ya todos sabemos que al final un trabajador que se incorpora nuevo a nuestra estructura no tiene la misma experiencia, ni trabaja igual de rápido, ni el mismo nivel de calidad que los trabajadores que ya tienen experiencia. Con lo cual tampoco es justo que la retribución sea un poco la misma. Esto nos va a permitir un poco para trabajar en esta línea. Temas que tenemos que tener en cuenta, ahora también lo pondremos un poco de manera ordenada. El contrato en prácticas, el título que tenga el trabajador, solo puede tener dos años en prácticas en la misma o en diferentes empresas. Con lo cual si vamos a hacer un contrato en prácticas, lo primero que tenemos que averiguar es si el trabajador ya ha estado contratado en prácticas por el mismo título, en otra empresa distinta. Con lo cual mi consejo es que le pidáis la vida laboral. ¿Vale? Otra posibilidad, mucho más rápida y más fácil, es pedir un certificado al servicio público de empleo. De que este trabajador no ha tenido un contrato en prácticas anterior por el mismo título. El servicio público de empleo está obligado a contestarte en 10 días. ¿Vale? Y puede que te conteste o que no te conteste. Si no te contesta, le haces el contrato en prácticas porque ya tu responsabilidad queda delimitada. Ya no hace falta, ya no eres responsable de lo que haya ocurrido antes. Tú has cumplido con lo que te tocaba, que era pedir informe al servicio público de empleo, no te ha contestado, le haces el contrato en prácticas, lo das como silencio positivo por bueno y luego si ya ha tenido algún contrato anterior, pues al menos no nos hacen responsables de lo mismo. ¿Vale? Y tampoco puede tener dentro de la mía empresa más de un contrato en prácticas, salvo que le cambiemos el puesto de trabajo. Sí que le podemos tener con una determinada categoría por la licenciatura, luego saca el máster, hace un nuevo contrato en prácticas para el máster, pero con otra categoría superior porque se supone que va un poco progresando. Decía que es un contrato más barato y lo primero donde nos vamos a encontrar que realmente es un contrato más barato es la cotización. La cotización de los contratos en prácticas es la misma que los indefinidos, es decir, 1.2 menos que los contratos temporales, con lo cual ya me estoy ahorrando 1.2 en cotizaciones, simplemente por hacer este tipo de contrato. Y además no tiene indemnización cuando finaliza el contrato. O sea, nos ahorramos los 12 días por año, más o menos el 3.3% de costes sociales, que unido al 1.2 anterior, pues nos quedamos en torno a un ahorro del 5% de 5 puntos en cuanto a costes sociales y de seguridad social. Y además no solamente no va a tener indemnización fin del contrato, sino como ya hemos visto que es un contrato que no me lo pueden declarar en fraude de ley, pues no tengo el riesgo de que me hagan pagar 33 días por año porque me lo hayan declarado indefinido ni nada por el estilo. Con lo cual es un contrato que terminará, siempre y cuando su puesto de trabajo se ajuste a la titulación, terminará y terminará bien. Y no tendremos que pagar absolutamente nada. Lo cual es realmente interesante, sobre todo porque nos da flexibilidad y nos optimiza mucho los costes. A raíz de lo que comentábamos antes, hay una serie de temas en los cuales la ley me remite al convenio colectivo. ¿Cuáles son los puntos en los que tengo que mirar? Primero si hay algún puesto de trabajo que no está abierto a la posibilidad de hacer el contrato en prácticas, que normalmente siempre serán, pues como veíamos, los menos cualificados. El tema de la duración de las prórrogas y del contrato. No conozco ningún convenio que se haya perdido el tiempo en esto porque me da igual hacer una prórroga de 6 meses que de 9 meses, igual en el futuro se renegocia pero de momento no hay nada. ¿Período de prueba? Tampoco. Normalmente siguen manteniendo un mes o dos meses en función de la titulación y lo único que sí normalmente suelen recoger los convenios que tocan a los contratos prácticos es la parte de retribución. ¿Vale? Sí que en algunos convenios pasan del 60 al 70 o 60 al 80 durante el primer año y el segundo del 75 al 90. Un poco juegan con esta horquilla de retribución. Entonces, sí que nos fijemos un poco en el convenio que tengamos de referencia por si hace alguna matiz sobre el tema de la retribución para no pagar por debajo por si acaso. ¿Vale? El resto prácticamente... De hecho, muy poquitos convenios un poco lo recogen. Y decía que si hacemos un contrato de más o menos de 30 años tenemos una reducción del 50% en las contingencias comunes durante todo el contrato con lo cual también es un ahorro. Ahora veremos un poco las condiciones porque tampoco son sencillas. Por eso decía que lo mejor es hacer un contrato en práctica es pensando en los beneficios que ya tengo que son los ahorros en cotización, que son la flexibilidad en contratación y si además luego me puedo aplicar la bonificación, perfecto. Pero que no pensemos en las bonificaciones que yo realmente creo que a esto sí que deberíamos darle una vuelta porque hay tal bosque de bonificaciones que prácticamente es imposible saber lo que tenemos ni cómo lo podemos aplicar ni qué puede ocurrir. Y luego tiene dentro del esquema que vamos a ver otra ventaja sobre todo para empresas pequeñas, para empresas de menos de 50 trabajadores que la transformación en indefinido también te da 500 euros durante 3 años que si lo podemos acoger, pues bueno, pues todo lo que sea ahorro, pues bienvenido sea, ¿vale? Esto es lo que más me interesa. Vamos a volver a poner en orden todo lo que estamos viendo antes de terminar con los contratos temporales. Primera posibilidad que se nos plantea. Decía que cuando acabe el año va a ser un momento crítico porque el 31 de diciembre va a marcar en muchas empresas y con muchos trabajadores que hemos llegado al límite de 24 meses. Las posibilidades luego las analizaremos, pero muchas veces pasan por cambiar al trabajador o dejarle 6 meses fuera si no queremos hacer indefinido. Ahora lo que me va a permitir este contrato es, después de los 24 meses, si yo tengo un trabajador con la titulación y le puedo hacer un contrato en prácticas, hacerle un contrato de practicar después. Los contratos en prácticas no computan para los 24 meses, no computan para el encadenamiento, con lo cual ya por de pronto me duplican un poco la temporalidad. Teniendo en cuenta, pues eso, que el primer año va a cobrar el 60% y el segundo año el 75%, ¿vale? Esto está así pintado, está así dibujado con un efecto y es que el orden lógico después es, si yo al trabajador le transformo en indefinido, me puedo acoger a esta bonificación. Y pensando en un tema muy a corto plazo, ¿qué va a ocurrir a finales de año? Porque ya hablando con muchos de vosotros, hay cierta preocupación sobre qué pasa después, yo no quiero hacer nada indefinido y no quiero perder al trabajador. ¿Cómo lo hago? Pues ya entramos un poco en el escenario de arquitectura y de encaje de bolillos. Pero esto lo podemos hacer al revés. Podemos empezar por el contrato en prácticas porque es perfectamente legítimo que hay un contrato de un trabajador por primera vez. Al tener menos experiencia, el primer año le pago el 60%, el segundo año le pago el 75% y después le encadena los 24 meses ya al 100% de su categoría. Con lo cual también es un recorrido muchísimo más lógico. Lo único que no tendría en este caso es la transformación por indefinido. Porque como lo transformaría desde uno temporal, no tengo estos 500 euros. Si lo hago así, también tenemos que tener en cuenta una cosa y es, el trabajador ya está cobrando el 100% durante los primeros meses. Con lo cual vamos a pasar un escenario en el cual yo le duplico la temporalidad, sí, pero paso o pasaría a pagarle del 100 al 60%. Con lo cual, pues no es fácil que el trabajador se oponga o lo perdamos por el camino. Por eso decía que como el contrato en prácticas al final tiene que realizarse para un puesto de trabajo diferente, lo más adecuado siempre que se pueda y que el convenio no tenga muchos desiglios entre categorías, es subirle una categoría superior. Te voy a dar más responsabilidad, llevar dos años conmigo, o incluso dentro de convenios que ya están negociados grupos. Pues aunque se mantenga dentro del mismo grupo, te voy a dar más responsabilidad porque te voy a hacer encargado de un grupo de personas, o te voy a dejar encargado de revisar el mantenimiento, de que la línea esté ordenada, o de colocar el producto porque ya tienes experiencia, te debería pagar un poco más, bien por subir la categoría o por este reconocimiento de tener un compromiso mayor, pero este subida de categoría la puedo ya volver a equiparar con este 60% para seguir pagando lo mismo que cobraba antes un poquito más, donde queramos ya posicionar al trabajador. Es decir, que el hecho de que le tengamos que cambiar el puesto de trabajo, subirle las funciones, subirle la categoría, no implica necesariamente que le tengamos que subir el salario, porque ya lo puedo enjugar con esta horquilla a la cual yo puedo pagarle y puedo un poco mantener esta política de carrera. Le puedo mejorar un poco para que vea también realmente una progresión en el primer año y otro poco el segundo año. Por eso digo que gran parte de este contrato me va a permitir también un diseño mucho más bonito desde el punto de la política de recursos humanos, porque me va a permitir ver cómo puedo motivar al trabajador durante mucho más tiempo, dándole alguna más estabilidad y garantizándole un compromiso mayor. Es decir, ha sido un trabajador bueno, los trabajadores que realmente no apostábamos por ellos o que realmente no encajaban en la empresa los 24 meses han terminado, tú vas a continuar y vas a continuar con esta progresión. Con lo cual, pues también es un tema, yo creo que un reto bonito para cuando tengamos un diseño de puestos de trabajo y un perfil un poco más de adecuación. ¿Vale? Con lo cual lo podemos utilizar en las dos líneas. Yo normalmente lo he puesto en este orden por la transformación y porque hay que salvarlo más inmediato. Este final de año va a ser crítico y va a ser crítico con todos estos encadenamientos. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Fácil? Es una opción. Sobre todo lo más importante del contrato en práctica es lo que tú comentas, es una opción más, ¿vale? Porque hasta ahora teníamos nada más que hacer indefinido, mandarle 6 meses a casa, ahora al menos tenemos la opción de al día siguiente tengo otros dos años más que un contrato en prácticas. Con lo cual me abre una ventana donde antes no tenía nada, ¿no? Entonces un poco para valorarlo. Por supuesto no con todo el mundo, luego veremos, ahora repasaremos un poco el tema de los 24 meses como queda, pero ya desde aquí va mi consejo. O sea, la idea es que no pasemos de los 24 meses con ningún trabajador que sea especialmente bueno, que nos guste y cuya idea sea, es decir, este es el trabajador que en el futuro le voy a hacer indefinido. Luego pueden ocurrir 20.000 cosas, pero por lo menos está sumamente bueno que no le quiero perder. Por el trabajador que está en un perfil que no sea especialmente cualificado, que pueda ser prescindible, que no tenga que invertir mucho tiempo en formación a un trabajador nuevo, que me esté dando problemas, es a los 24 meses, mi consejo es que se termine la relación. Porque si no es bueno a los 24, no va a ser bueno a los 36. Y a los 36 me va a costar más que a los 24, no solamente desde el punto de vista económico, sino de costes sociales, porque empezaré a enredar con el comité. Tendremos una demanda por aquí, una denuncia, una reclamación y vamos a estar todo el día de batallas. Entonces, realmente con el trabajador bueno, que además sé que no me va a demandar, porque el trabajador sabe que me gusta, el trabajador está a gusto y sabe que su destino final es si no pasa nada, quedarse indefinido. Con lo cual, no me va a poner una demanda en la cual, si le declaran el carácter indefinido con una indemnización más o menos corta, porque en dos años, tres años, estamos hablando de tres mensualidades, o sea que tampoco son indemnizaciones muy elevadas, va a salir de la empresa a cambio de perder un contrato indefinido. Con lo cual, no es lo más normal ni lo más habitual. Y si un espectador de trabajo, al cabo de cinco años, me dice que ese trabajador es indefinido por muchas historias que le esté contando, pues bueno, pues le iba a hacer indefinido al año dos. Ahora le tengo a hacer indefinido al año cinco, he ganado una serie de tiempo por el camino. O sea que por eso, los experimentos que hagamos vamos a hacerlo con gaseosa y con trabajadores y perfiles cuyo destino final sea pues puestos claves o trabajadores que se vayan a incorporar si las cosas van medianamente normales. Y trabajadores que no me encajen dentro de otro perfil, tengo la opción uno, que es cambiar un trabajador por otro y empezar los 24 meses de nuevo, como ahora veremos un poco en detalle. ¿Ventajas por sintetizarla? Para mí esta me gusta mucho. Es que como tengo tantas peleas con las causas de los contratos, con la temporalidad, con las interpretaciones de jueces, de inspectores, de todo, pues tener un contrato donde no se preste este tipo de interpretación y que nunca me lo declaran en fraude de ley, para mí es una tranquilidad desde el punto de vista de riesgo jurídico. Lo único que decía que me van a comprobar es que el contenido y el puesto de trabajo tiene algo que ver con su título. Es más flexible la medida que me va a permitir desarrollos, como comentamos, duplicar la temporalidad bien como inicio, bien como parte final de un proceso de 24 meses de contratación. No computa para los 24 en 30, con lo cual no se va a ver afectado por toda la limitación de contratos. Me permite un desarrollo mucho más bonito desde el punto de vista de recursos humanos para trazar un plan de carrera con cada uno de los trabajadores. Es más barato, tanto por la indemnización como por el ahorro de los sobrecostes de cotización. Y el personal cedido por el ahorro de trabajo temporal tampoco computa como personal de estructura efectos de representación sindical. ¿Vale? Con lo cual, pues, si estamos en los límites de los que no queremos pasar tampoco para tener un comité más alto para pasar de delegados a comité, pues, eh, pues espero que no haya nadie esta tarde. Estaba previsto alguna intervención sindical, ¿no? No sé si habrá alguien aquí, pero bueno, que es otra ventaja, ¿vale? Pero aquí va a ser prudente. Queda ya apuntado, ¿vale? decía que para los menores de 30 años tenemos la posibilidad de, además, tener una ventaja y es la bonificación del 50% de contingencias comunes. Los requisitos más importantes que tenemos en cuenta es, si yo quiero hacer un contrato bonificado dentro del esquema que hemos visto, lo que me pide la normativa es que el trabajador no haya estado los 24 meses anteriores con un contrato indefinido o los 6 meses anteriores con un contrato temporal. Con lo cual, siguiendo un poco el esquema que veíamos, si yo quiero hacer el contrato indefinido, después de los 24 meses de encadenar contratos, tengo que dejarle 6 sin contratar y luego hacerle el prácticas para bonificarme, ¿vale? Solo para el caso de la bonificación. Si el prácticas es el primero, no pasa nada porque como es un trabajador nuevo y entra de cero, pues no sirve, ¿vale? Un poco tener en cuenta todo esto. Y tener en cuenta, sobre todo, otra de las limitaciones que a veces se nos escapan y es que me prohíbe hacer un contrato en prácticas bonificado, si hablamos de las bonificaciones, si he despedido trabajadores que ya tenían con algún otro tipo de bonificación, pero en este caso no es una exclusión absoluta, sino relativa, en el mismo número de los que yo ya he despedido. Si yo he despedido a tres trabajadores con contrato bonificado, me podré bonificar del cuarto contrato en prácticas que haga, no de los tres primeros, hasta que vuelva a llegar al equilibrio, ¿vale? Entonces, muchas veces mirarlo porque en algunas estructuras grandes a nivel de empresa pues igual ha habido por ahí algún despido que no controlamos, vamos a hacer el contrato en prácticas y nos salta por ahí, sobre todo, si tenemos varios centros de trabajo es más fácil un poco que se nos dé esta circunstancia. Pero sobre todo, a nivel un poco de diseño, teniendo en cuenta esto, que entre el periodo de 24 meses y el contrato en prácticas al menos dejarle 6 para poder aplicar la bonificación. Si no queremos bonificación al día siguiente lo podemos hacer sin mayor problema. Poco por cerrar la parte de contratación, queda hablar un poco de lo que hemos hablado siempre en primer momento, de cuál es el escenario, qué es lo que se nos plantea ahora mismo con el tema de encadenamiento de contratos porque aquí seguimos haciéndolo medianamente bien. Tenemos cierta tranquilidad global en el sentido de que, bueno, pues cuando el año pasado cuando salió la normativa pues todos pensamos, va, dos años sin preocuparnos por este tema pues ya veremos cuando acaben. Y dos años pasan muy rápido. Y enseguida tenemos aquí las vacaciones, cuando volvamos de vacaciones el último trimestre pues van a empezar los temblores sobre a ver a quién contrato, a quién no contrato, no puedo prescindir de este seis meses y a ver qué hacemos. Entonces, pues conviene un poco ver qué escenarios tenemos y dónde nos podemos mover. ¿Vale? Lo más interesante que es recordar los cuatro puntos fundamentales para poder encadenar contratos y hacerlo bien. ¿Vale? Sobre todo porque cuando sale un poco una norma como es la limitación a 24 meses casi todos quedamos en el mismo error. Y es sacar una relación del pasivo de los trabajadores, poner una columna al lado del tiempo que lleva acumulado y solamente fijarnos en que no pase los 24 meses o los 720 días. Y nos olvidamos de lo importante que es para tener un trabajador 24 meses encadenando contratos los contratos tienen que estar bien hechos. Porque si el primer contrato lo hago mal a partir de ahí es indefinido y no tengo que esperar 24 meses a que sea indefinido. Entonces son cosas que normalmente sí que se nos suelen olvidar. ¿Cuáles son los requisitos para hacer las cosas bien? Primero, tener una necesidad temporal. Vamos a ver escenarios en los cuales os voy a proponer poder tener un trabajador hasta 15 años con contratos encadenados. Hay fórmulas para hacerlo. ¿Vale? Pero bueno, el problema no será qué me ha pasado o no me haya pasado los 24. El problema es que después de 15 años un trabajador es temporal. Bueno, pues al menos es discutible. ¿Vale? El tema más importante de todo. Yo aquí soy muy pesado e insisto mucho y me gusta mucho este tema y trabajarlo muy bien. Porque aquí está la piedra angular de absolutamente todo. que es que los contratos estén bien justificados. ¿Vale? Bien justificados implica que yo ponga por qué contrato un trabajador que ayer no necesitaba. Y siempre va a venir relacionado con algo relacionado o sea, con algún tema de mi actividad diaria de mi trabajo habitual. Si yo tengo que, tenía previsto pedir 20.000 bultos y el cliente me pide 50.000, pues con mi plantilla no llego. Porque la tenía un poco diseñada para 20.000. Con lo cual, pondré, pues, mayor carga de trabajo motivada de mayor carga de bultos para el cliente tal o para tal zona o para tal sitio. ¿No? Siempre un poco delimitando casi siempre dos variables que es, el contenido del trabajo, o sea, realmente, si estoy fabricando piezas, si estoy cargando bultos, si estoy gestionando, pues cualquier tipo de producto y nuevamente con el cliente destinatario final. Y siempre yendo muy precisos. Por aquí uno de los grandes errores es, para no pillarme los dedos, pongo una justificación muy genérica. ¿Vale? Tengo más carga de trabajo derivada de mis clientes y me quedo tan ancho. ¿Vale? Y esto, primero, no me sirve de nada porque no justifico la temporalidad y, segundo, cuando quiero hacer otro contrato seis meses después, ¿qué pongo? Si es que he puesto todo. ¿Vale? Entonces, siempre nos tenemos que ir al escalón más bajo. Siempre tenemos que ir a detallar. Si estoy trabajando con 20 productos, pues pongo uno, no pongo los 20. Porque dentro de seis meses podré escoger el producto número dos y dentro de otros seis el producto número tres y el cliente A, el B y el C. Siempre yéndome al grado de detalle más bajo. Porque esto me va a permitir encadenar y me va a permitir, sobre todo, un tema importante, que es justificar los contratos. Si yo estoy diciendo que al cliente A le acabo de enviar, pues, 5.000 paquetes, lo tendré dentro de mi sistema de producción y, además, luego tendré al barán desde la entrega de esa mercancía, facturas que le invita el cliente por esa mercancía, con lo cual acreditaré que el contrato tiene una causa real y, además, las estoy documentando. Si yo pongo que tengo más carga de trabajo, ¿cómo justifico todo esto? Es imposible justificarlo. ¿Vale? Entonces, no tengáis miedo, porque esta es una de las grandes leyendas urbanas en materia de contratación, que es, cuanto más genérico sea todo, mejor, porque no me pillo los dedos. Y es todo lo contrario. Cuanto más genérico sea, peor, porque no puedo acreditar absolutamente nada. Con lo cual, esto hay que trabajarlo mucho. Y aquí yo siempre digo que hay un tema en cualquier empresa hay cierta pugna entre dos departamentos, que es producción y recursos humanos. Normalmente, la necesidad, ¿dónde se da? En producción. Producción nos llama, necesito uno para mañana. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo. Y nos cuelga. Y nos encontramos allí diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pongo yo? Y si he trabajado con una empresa de trabajo temporal, pues descuelgas uno para mañana y ya te diré algo. Ya si eso, total, que luego vete tú a buscar por qué estés de trabajador en nuestro centro de trabajo sin nadie saber realmente nada. Eso, si no, llama el encargado directamente a la ETT, que también muchas veces solemos tener bastante interlocución con ellos. Entonces, tienen que implicarse un poco, porque realmente yo no puedo inventarme la justificación, yo no hace falta que nos digan, pues una justificación jurídica, es que yo no sé de leyes, yo sé de lo mío. Bueno, vale, pero lo tuyo por lo menos es, cuando vayamos a contratar a alguien, súbete con las órdenes de producción que tengamos para hoy o para esta semana y entre los dos subrayamos, pues cuál es el desajuste un poco más evidente, ¿no? Porque te falta un producto, porque te falta un producto, entonces esto a la tercera vez ya te cogerá el teléfono y te dirá, es que hemos fabricado más de tal producto para tal cliente, ya lo hará automáticamente, hay que generar automatismos, porque si estos cinco minutos no los trabajamos bien, tenemos un contrato indefinido, ya está, desde el día uno, ya ni tengo la ventaja de los 24 meses después, ni tengo la ventaja de encadenar los contratos en práctica después, ni nada por el estilo. Entonces estos cinco minutos por el cual yo averiguo qué es lo que pasa y por qué un trabajador que ayer no tenía y mañana le necesito, son críticos y es un poco la piedra angular de toda la contratación y desgraciadamente no está en nuestras manos, ¿no? Entonces un poco generar este hábito, sobre todo porque luego llega la inspección de trabajo y está tan acostumbrado a encontrarse contratos en blanco, que todavía muchísimos contratos en blanco a estas alturas. Contratos que no están en blanco, pero como si los tuvieran, ¿vale? Por el contrato eventual por obra o servicio determinado y por acumulación de tareas y circunstancias de la producción. Ahí puedo seguir copiando el artículo 15, pero vamos, tengo que decir algo más, ¿no? Justificaciones típicas. Confundir motivo con funciones. Contrato eventual para el manejo de la carretilla. No. Estos son funciones. No es el motivo por el cual el contrato. Entonces todo esto vamos a intentar pulirlo porque al final sigue siendo lo más difícil a nivel general, ¿no? Que realmente pongamos ese motivo. Y no debería serlo porque en realidad lo que tengo que justificar es normalmente cualquier empresa diseña su plantilla a final de año en base a unas previsiones, que es la carga de trabajo que tiene de un año para otro. Y además previsiones muy conservadoras porque siempre pensamos, bueno, si se me cae el cliente o este cliente no me pide tanto, mi plantilla tiene que ir más o menos ajustada pues para sobrevivir a estos niveles. Con lo cual cada vez que excedas de ese nivel que ya tenías previsto tu plantilla porque tengas más carga de trabajo con un cliente concreto es lo que tienes que poner en el contrato, ¿vale? O sea que no importa que siempre sea el mismo tipo de pedido, el mismo tipo de producto, el mismo cliente, porque al final tú lo que no sabes es eso y un cliente, ¿qué pedido te va a hacer en octubre o qué pedido te va a hacer en septiembre o qué pedido te va a hacer en diciembre? Como no lo sabes, tienes que tener una plantilla mínima y si en septiembre te pide más de lo que tienes, en octubre te pide más y en noviembre te pide más, pues son justificaciones diferentes que te motivan la contratación. Entonces vamos a hacer algo mucho más sencillo que es realmente acreditar pues que con mi plantilla no llego y como no llego con mi plantilla contrato para cubrir estas necesidades, ¿vale? Esto en serio, dedicarle los 5 minutos que necesite ya a crear hábitos nuevos porque es lo más importante de todo lo que hemos visto esta mañana. A partir de aquí puedo crear como hemos visto hasta 4 años mínimo si esto no lo hago bien ese trabajador ya está mal desde el primer momento. Utilizar los supuestos. Por favor, que ir abandonando ya la obra o servicio, el que esté haciendo obras o servicios para tareas habituales. La obra o servicio no sirve. Es un contrato en fraude de ley y además de ser en fraude de ley tiene una carga negativa brutal. Tiene una carga negativa por un tema de fondo y lo vamos a entender ahora. Una vez que yo tengo la justificación el siguiente paso es decir durante cuánto tiempo necesito el trabajador y si no nos hemos echado a temblar la primera pregunta nos echamos a temblar la segunda. Yo qué sé, es que no sé si va a estar mucho, va a estar poco, no sé si va a estar dos meses, va a estar seis, no me complico, le hago una obra. Que haga de todo y cuando no lo necesite le extingo la obra o servicio. Vale, un contrato buenísimo pero no existe en nuestro ordenamiento laboral, ¿vale? De los tres requisitos de la obra cumplimos dos, que esté muy definido el objeto del servicio y que sea para tareas que dice la ley tenga autonomía y ostentividad, que sean tareas diferentes de mi actividad habitual. Yo puedo hacer un contrato de un servicio para una descarga de un camión puntual que no contaba con él, para la apertura de una nueva nave que tengo que ordenar y organizar un poco los productos, para implantar un nuevo sistema de gestión, un nuevo sistema de nóminas, temas diferentes de mi actividad habitual. Vale, entonces aquí digo, bueno, pues que haga de todo y lo extingo pues cuando necesita el trabajador. Con lo cual, nos hemos cargado de obras o servicios. Justo antes de que estallara un poco toda esta situación económica en la que vivimos, el porcentaje de contratos de obra frente al eventual era muy desproporcionado, era un 80-20 a favor de la obra o servicio y no puede haber tantas tareas excepcionales. Lo que pasa es que no nos complicamos la vida y lo poníamos así. ¿Qué ocurre? Pues que nuestro, pues como cualquier orden de la vida, primero va el abuso y luego llega la reacción y la reacción es que la inspección de trabajo tiene el principal punto de control de los contratos temporales, el abuso de la obra o servicio. Cuando llega un inspección de trabajo y le enseñamos contratos de obra o servicio, no nos deja explicarnos, automáticamente llega la sanción. Delante de un juez hemos perdido la presunción de inocencia, hay que acreditar que el contrato no es en fraude de ley. Los trabajadores a la obra o servicio le llaman el contrato fijo de obra, al amparo de la construcción, porque como luego cuando hay que extinguirlo hay que pagarle 33 días por año, pues ya está, le haces un contrato fijo y se van tan contentos. Entonces vamos a evitar esto, ¿vale? Porque realmente lo que tenemos que hacer es, cuando decidimos qué duración le damos a los contratos, ser sumamente prudentes, de tal manera que yo puedo encadenar todos los contratos que quiera, pero no puedo extinguir antes de tiempo un contrato largo. Con lo cual, si yo no sé si un trabajador le voy a tener tres meses o seis meses, nunca le voy a hacer uno de seis, porque si no lo necesito a los tres meses le tengo que despedir. Le haré un contrato de tres o de menos. Le puedo hacer un contrato de un mes, tengo prórroga, al mes siguiente, llamaré a producción qué descuadres tenemos hoy, qué justificaciones utilizamos, contrato de un mes, otro mes de prórroga y así voy haciendo contratos hasta que no lo necesite. Y eso es lo que está bien hecho. Requiere más carga, requiere más tarea, pero yo cuando extinga un contrato lo voy a extinguir bien. O sea, no voy a pagar 33 días por año, ni voy a tener un contrato en fraude ley, ni voy a tener a la inspección encima. Ese es un poco el ejercicio que realmente tenemos que hacer. Entonces, hasta aquí realmente el sistema es relativamente sencillo, que es justificar bien los contratos y no pasarnos la duración. O sea, realmente como vemos, tampoco son grandes proyectos de ingeniería. Es un poco dedicarle un poquito de atención a dos puntos muy críticos. Un ejemplo, casi a nivel de Charcarillo, el encontrarme un contrato por acumulación de funciones en el periodo navideño y estábamos el mes de julio en la empresa y el tío seguía ahí con el mismo contrato. Es que esos son muy típicos. Hay un tema en el cual, mi consejo es que no lo pongáis nunca. O sea, que en una justificación nunca figure la palabra campaña. Porque se ha abusado tanto de las campañas que, al amparo de esto, las campañas de navidad que duran todo el año. Las campañas que muy bien no sé la justificación ni por justificación campaña. Primavera, verano, campaña, otoño, invierno. Y tengo que trabajar todo el año. ¿Vale? Entonces, trabajar sobre el contenido de las campañas, pero hay palabras que tienen una carga peyorativa importante, ¿no? Y lo de navidad es una auténtica barbaridad. Lo de las campañas de navidad que luego están todo el año por ahí dando vueltas, bueno, pues es bastante típico. Entonces, vamos a hacer un pequeño esfuerzo que merece la pena por toda la flexibilidad que nos va a dar todo esto. Y cuando todo esto lo hemos hecho bien es cuando tenemos el límite de 24 meses. Como veis, el límite de los 24 meses es el último escalón. Si nos saltamos los escalones anteriores lo más fácil es que nos peguemos un batacazo. ¿Vale? Escenarios. ¿Qué pasa cuando llega a los 24 meses? Lo hemos ido apuntando, pero conviene un poco que le demos un repaso porque lo tenemos a la vuelta de la esquina. La ley nos deja varias opciones. La primera opción es, a los 24 meses cambiar a un trabajador por otro. Sin más, lo único que me dice el estatuto de los trabajadores es que a través de la negociación colectiva se puede limitar este cambio de trabajadores. No conozco ningún convenio que recoja esta limitación, con lo cual, un trabajador que no me encaje especialmente o que no me sea especialmente bueno le cambio por otro nuevo y tengo 24 meses por delante. Segunda opción, es que el trabajador es muy bueno y le quiero, no quiero perderle. ¿Vale? Pues ya empezamos a hacer ingeniería. Pues como no debe superar 24 en un periodo de 30, pasa porque le deje 6 meses de descanso. Cuando vuelve a los 6 meses, tengo otros 24 por delante. Siguiente cuestión, es que es tan bueno que no puedo dejarle 6 meses de descanso. ¿Vale? Pues a raíz de esto se ha generado un escenario en algunas empresas mucho más flexible que tiene muchas ventajas y que realmente está funcionando muy bien y que consiste básicamente en repartir los 6 meses que tenía previsto dejarle al trabajador de descanso en dos periodos de 3. ¿Vale? No es lo mismo hacer 24-6 que un sistema de 12-3, 12-3, 12-3, y así toda la vida. Le puedo tener 20 años con esta fórmula. Luego ya lo veíamos antes, al cabo de 20 años me dirán que eso es temporal o no, pues depende un poco de lo hábil que estés defendiendo. Pero bueno, tampoco la idea esta es tener a nadie en 20 años así. La idea un poco es, como se están dando muchos casos de trabajadores que van a incorporarse en plantilla, pues van a, se les va a hacer contrato indefinido a los 24 meses, pero porque la situación económica no lo permite en ese momento o porque la autorización a ser una multinacional viene de Francia, de Alemania, de Estados Unidos y no te dejan contratar a nadie, pues alargan un poquito el periodo hasta tener autorización. ¿Vale? O sea, no es tampoco tener a nadie bajo esta fórmula. O sí, los riesgos, cada uno asume los que quiere. Digo que esta fórmula está funcionando muy bien por varias razones. Primera, desde el punto de vista del trabajador no es lo mismo, seis meses fuera, ¿vale? que es una carga psicológica importante porque cuando le haces un trabajador bueno que va a estar seis meses fuera ya le entra la duda sobre si va a volver o no va a volver. Y si es bueno, acabará buscando trabajo con lo cual le perderemos. ¿Qué tenerle tres? Tres meses de trabajo implica que ya ha trabajado 12 con lo cual tiene cuatro de paro. Es decir, no pierde poder adquisitivo durante este periodo. Está cobrando tres meses el paro y se lo está tomando como las vacaciones de un maestro de escuela. Tres meses al año con la garantía de volver otro año después con lo cual el escenario tampoco pinta tan mal, ¿no? Yo a veces pues si me dieran tres meses de vacaciones tampoco lo rechazaría, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista del trabajador está bien atado. Desde el punto de vista del riesgo jurídico es fabuloso porque ya no hacemos la interrupción de los 20 días hábiles que marca el estatuto para la caducidad de la acción de despido que muchas veces los jueces intentan estirarlo como un chicle porque dicen que 20 días no es justo que porque pasa el trabajador pierda sus derechos digo, bueno, pues esto hay pocas cosas menos interpretables en un estatuto de los trabajadores que un cómputo de plazos o pasan o no pasan pero hasta en eso se meten los jueces, ¿no? Y ya no estamos hablando de 20 días estamos hablando de tres meses con lo cual en tres meses si hay algún problema después yo voy a alegar caducidad con lo cual el riesgo que tengo el año 2 es el mismo que tengo el año 1 porque empiezo de cero. Si tengo un trabajado llevado al escenario más exagerado para que lo entendamos bien 20 años tengo el mismo riesgo jurídico que el año 20 que el 19 que el 18 que el 1 porque cada año pongo el contador a cero desde el punto de vista de riesgo y yo simplemente voy a alegar caducidad de la acción sin más, ¿vale? con lo cual me permite cierto margen de maniobra y desde el punto de vista operativo si diseñamos un sistema porque yo sé que luego a los encargados o a sus jefes directos meter gente nueva les cuesta mucho formar y que se integren un poco dentro de la dinámica si creamos un sistema del estilo de cuatro trabajadores para tres puestos siempre están los mismos siempre están rotando y siempre hay alguien descansando de otra manera que no todos los descansos sean a la vez sino que más o menos estén bien planificados su jefe inmediato va a tener los mismos trabajadores siempre, ¿vale? porque y además el coste va a ser el mismo siempre porque siempre voy a tener alguien fuera descansando un poco en este periodo, ¿no? entonces para perfiles en los cuales realmente sean críticos me interesen no pueda prescindir de ellos y me lo pueda permitir este escenario encaja muy bien para perfiles más básicos o menos comprometidos a los 24 meses los hago seguidos y cambio un perfil por otro, ¿vale? entonces es realmente interesante y está funcionando bastante bien y luego tenemos aquí la opción como veíamos antes al cabo de los 24 meses si tengo la titulación hago un contrato en prácticas como hemos visto antes y tengo otros 24 pues para poder seguir un poco encadenando todos estos contratos en realidad la decisión y la opción entre el escenario 1 y el escenario 2 la tengo que tomar cuando haya pasado un año porque aquí es cuando ya tengo que decidir si el trabajador es sumamente interesante que le dejo tres meses para darle más continuidad o que el trabajador no me interesa tanto como para que haga los 24 seguidos y a partir de aquí pues si está seis meses fuera igual de perfecto si no vuelve pues no pasa nada ¿vale? porque también no todos tienen que ir en el mismo bloque al final repartiremos un poco los perfiles en los distintos bloques ¿vale? y más o menos funciona y esto lo podemos por lo menos extender hasta que tengamos la certeza de que podemos contratar al trabajador sobre todo pues aquel que haya pasado los 24 meses en el momento en el que realmente tengamos la oportunidad por eso digo que el consejo es que nunca vayamos más allá de 24 meses con ningún trabajador que no tengamos en mente que darnoslo por lo menos a fecha de hoy luego ya el futuro puede ocurrir de todo ¿vale? pero no apostar por trabajadores que no sean especialmente brillantes ¿bien? ¿dudas? ¿no? yo hasta que la tengo yo hasta que la tengo porque es que me pongo a hablar tenemos ¿a qué hora termina todo esto? a las dos a las dos mira pensaba dar un descanso pero es que veo que son las dos menos algo al final no me va a dar casi tiempo bueno voy un poquito rápido porque quizás esta es un poco la parte más difícil que es la de generar ahora mismo empleo como las pocas herramientas que tenemos de manera flexible ahora la segunda parte voy a centrarme sobre todo en la parte del control de tiempo parcial para dar esta flexibilidad y he visto el cartel de cinco minutos de tiempo agotado pero como nadie me lo ha enseñado pues yo sigo a lo mío y voy a intentar un poco pues contar como digo todo esto porque es muy interesante es realmente una herramienta para el sector muy buena en cuanto a tiempo de trabajo y en cuanto a ahorros de sobrecostes que nos permite una planificación un poco más larga bueno esto ya lo tenéis digo que el control de tiempo parcial ha cambiado radicalmente es un contrato que normalmente nuestro ordenamiento jurídico ha sido muy rígido se ha utilizado muy poco era caro había que definir muy bien al principio cómo se distribuía la hora de trabajo teníamos que estar todo el día cada vez que cambiamos la planificación el lunes o el viernes cambiando anexos si el trabajador hacía más jornada todo el día con ampliaciones de jornada reducciones de jornada y un lío al final con la seguridad social tremenda con lo cual nos aportaba muy poco e intentábamos huir de él ahora la regulación es precisamente todo lo contrario vamos a ver que es un contrato ahora más barato nos han quitado el punto de penalización que tenía en cotización con lo cual también hay una apuesta en firme por hacerlo el tema de las horas complementarias es brutal como queda realmente hay una flexibilidad ya solamente por hacer un contrato en los temporales que antes no teníamos de hasta el 30% que los convenios colectivos pueden llegar a subir hasta el 60% con lo cual ya tenemos un 60% de ampliación de jornada al mismo precio de la jornada ordinaria ya nos va a dar un margen de maniobra muy bueno y si encima es indefinido el contrato tenemos un plus adicional podemos subir la jornada hasta un 90% vamos a ver algunos ejemplos que realmente nos van a dar una flexibilidad muy buena ya no vamos a tener que decía como decía antes que definir al inicio cómo va a ir distribuida la jornada ha cambiado el sistema por un reparto inicial a un cómputo a posteriori yo simplemente voy a tener que contabilizar después las horas que se han hecho y pagarlas en nómina y como decía pues tenemos esta reducción del sobrecoste que va un poco a fomentar más toda esta regulación ¿vale? ¿cuándo es un contrato a tiempo parcial? muy rápido pues ahora lo definiré como aquí que se hace por menos horas al día, a la semana al mes o al año de la jornada completa ¿vale? con lo cual un contrato de 39 horas a la semana es un contrato tiempo parcial si tenemos una jornada de 1700 horas al año y hago un contrato por 1699 es a tiempo parcial y voy a poder beneficiarme de toda esta flexibilidad decía que una de las grandes apuestas de este contrato ahora mismo es el ahorro de costes el ahorro de costes viene por dos vías uno por la eliminación de este punto de sobrecuesta adicional y otro por la prohibición de las horas extraordinarias lo que se pretende es que el trabajador que haga más horas se le retribuya al precio de la hora ordinaria con lo cual nunca vamos a hacer horas extraordinarias lo prohíbe la ley expresamente esto es como el Guadiana a veces entran a veces salen las horas extraordinarias van bailando en cada reforma y ahora mismo la apuesta está por la otra vía y las horas complementarias simplemente se definen como aquellas que yo hago por encima de las horas que he pactado si un trabajador como decía le hago un contrato de 30 horas a la semana pues yo ya sé que tengo un 30% adicional es decir que puedo tener una jornada entre 30 y 39 horas a la semana con lo cual si solamente hace 30 le pago 30 si hace 37 le pago 37 en cambio si hago un contrato a 40 horas le tengo que pagar las 40 sí o sí las haga o no las haga con lo cual ya me va a permitir optimizar más los recursos y veremos ahora algún ejemplo más y dentro de las horas complementarias me distingue dos grupos una que es la que ya podemos aplicar directamente a los contratos temporales a través del anexo de horas complementarias que ya lo hacemos y lo podemos hacer desde ya y otras además que de manera adicional se pueden hacer si el contrato es indefinido vale vamos a ver que tenemos un 30 por por pacto que se puede subir hasta un 60 por convenio y si el contratado es indefinido tenemos un 15% adicional en cada variable y un 30 o sea podemos llegar hasta el 90 ahora vamos a ver un poco la diferenciación en cuanto al régimen lo único que me piden ahora mismo los contratos temporales es que le garantice una jornada mínima una jornada mínima de 10 horas a la semana en computo anual porque si no pues el trabajador tampoco va le va a compensar mucho realmente que ser contratado bajo esta fórmula vale y y los límites quizás esto que os comentaba es lo más importante de todo tenemos la posibilidad de elevarlo por un 30% por pacto y hasta un 60% por convenio ya empezarán algunos convenios pues un poco a trabajar sobre esta fórmula porque realmente tener un 60% de la jornada de manera más flexible es muy positiva temas importantes la realización de estas horas es obligatoria para el trabajador es obligatoria para el trabajador siempre que le preavise y la ley para facilitar todo esto reduce el preaviso a tres días nada más que ocurre si al trabajador le digo te puedes quedar mañana hacer unas horas complementarias y el trabajador dice que sí perfecto no pasa nada lo único que yo no le puedo sancionar si el trabajador me dice que no vale si le digo te basta hoy es lunes te vas a quedar el viernes hacer unas horas complementarias y el trabajador me dice que no le puedo sancionar o sea hay una obligatoriedad para el trabajo en hacerlo con lo cual ya me lo diferencia en muchos casos de las horas extraordinarias que para que fueran obligatorias tenía que pactarlo expresamente por contrato aquí ya siempre que respete el preaviso de tres días el trabajo tiene que quedar sí o sí le guste o no le guste vale y sobre todo porque vamos a ver ahora que muchas veces la planificación va a ser el lunes va a estar una hora el martes 5 el miércoles 2 el jueves no viernes y el viernes te quedan las 4 para cumplimentar las 15 horas que te he pactado a la semana ya vamos a tener mucha más libertad a la hora de distribuirlo y en realidad lo que vamos a hacer es un contrato casi por bolsa de horas bueno vamos a ver pues nos da mucha mucha ventaja vale otro tema que está corregido es la posibilidad que tenía el trabajador antes de denunciar el pacto de horas complementarias decía que solamente era para los contratos indefinidos en la regulación anterior y que nos encontramos a cabo del año el trabajador podía denunciar el pacto con lo cual teníamos un indefinido y sin el beneficio de las horas complementarias ahora este pacto también se puede denunciar pero las causas están tasadas solamente lo puede denunciar por determinadas circunstancias y que realmente pues pierde su sentido porque en un contrato temporal pues el trabajador denuncia el pacto cuando venza el contrato no lo pueda contratar más no era como antes que en un contrato indefinido pues era más difícil al final extinguirle el contrato ahora ya tenemos mucho margen de maniobra y sobre todo va relacionado con responsabilidades familiares con la posibilidad de desarrollar acciones formativas que no se complementen con su horario de trabajo o porque tenga otro contrato a tiempo parcial y siempre el legislador prefiere que el trabajador pues tenga más tiempo de trabajo o más horas de trabajo eso es lo que empieza ya a interesarme sobre todo para que veamos un poco realmente la ventaja y la flexibilidad en tiempo de trabajo que nos da todo esto porque yo sí que es cierto que una de las cosas que más he echado de menos y que más he hablado con muchos de vosotros durante este periodo de reforma es la posibilidad de tener más horas de trabajo cuando tengo más carga de trabajo y menos horas cuando tengo menos carga de trabajo sobre todo porque muchas veces las necesidades son muy puntuales y una vez que agotamos el tema de las vacaciones una vez que agotamos el 10% de la distribución irregular que lo hemos vendido y lo hemos visto como una gran hazaña pues ahora nos complementa todo esto de una manera realmente muy positiva ejemplos yo un contrato con 30 horas a la semana puedo hacer hasta 39 con lo cual que me es más beneficioso hacer un contrato por 30 o por 40 indudablemente por 30 porque si hago 30 pago 30 si necesito 36 pago 36 si necesito 39 pago 39 al mismo precio todo al valor de la hora ordinaria y si hago 40 tengo que pagar 40 haga las que haga con lo cual ya me ata muchísimo más si hago un contrato de 25 horas a la semana puedo llegar hasta hacer 32 horas y media un contrato por 20 horas puedo llegar hasta 26 y el mínimo que son 10 puedo llegar hasta 13 horas con lo cual lo que me tengo que plantear es ¿hasta cuántas horas necesito para un trabajador a lo largo de la semana? ya no me fijaré en esto me fijaré en esto ¿vale? si un trabajador sé que va a estar contratado 30 horas y que va a hacer más o menos 30 horas pues igual no lo hago ni siquiera un contrato de 30 horas le hago un contrato de 25 porque con 25 puedo llegar hasta 32 y media con lo cual ya busco un poco la horquilla entre las horas que hago y las horas máximas a las que puedo llegar para un poco ahorrarme costes si no necesito que el trabajador se quede tantas horas y eche tantas horas ¿vale? esto en el momento en el que por convenio colectivo se recoja subir del 30 al 60 pues fijaos lo que implica en un contrato de 30 horas sobrepaso la máxima legal puedo hacer más horas o las mismas siempre tengo que hacer una menos porque los límites del contrato de jornada completa están ahí con lo cual tengo que hacer 39 horas en un contrato de 25 horas a la semana también llego a la jornada máxima de 40 o sea fijaros lo que es esto con un contrato de 25 tengo una horquilla entre 25 y 39 horas para hacer en un contrato temporal además no como antes que era solo relacionado con los contratos indefinidos en un contrato de 20 horas puedo llegar hasta 32 y en el mínimo mínimo que son 10 puedo llegar hasta 16 horas o sea realmente aquí la ventaja que me da para optimizar recursos optimizar tiempo de trabajo pagar horas que se hagan y no pagar horas improductivas es realmente espectacular un gran contrato como ha quedado ya por fin diseñado el contrato de tiempo parcial sobre todo eso para sectores como logística distribución como hostelería como contact center que muchos contratos muy a tiempo parcial y donde realmente cada hora luego cuenta en cuanto a que los márgenes van siempre muy ajustados con los clientes decía que junto a estas horas que ya se pueden hacer por lo menos el 30% simplemente con poner un pacto anexo de horas complementarias lo podemos hacer y el otro en cuanto los convenios vayan regulando si además a un contrato que es indefinido en lugar de temporal tengo más porcentaje todavía en este caso la única diferencia es que sea indefinido son las 10 horas mínimo igual y puede aumentar los porcentajes hasta un 45% por pacto y hasta un 90% por convenio colectivo en este caso sí que las horas que haga el trabajador son voluntarias tienen un poco el mismo carácter que las horas extraordinarias anteriores no se le pueden imponer al trabajador se le podrán imponer el 30% que ya tenemos pero el otro 15% tendrá carácter voluntario pero imaginaos lo que queda pues igual en 30 horas nos vamos al máximo en los dos supuestos en 25 horas podemos estar por pacto hasta 36% y por convenio hasta las 40% en 20 horas casi llego a la jornada completa si imaginas un contrato de 20 horas indefinido a tiempo parcial puedo hacer entre 20 y casi 39 horas una auténtica pasada y uno de 10 pues tenemos estos márgenes realmente yo creo que ahora sí que es el momento pues para empezar a pensar y empezar realmente a dedicarle más horas de trabajo y de coste cuando tenemos carga de trabajo y ahorrármelas cuando realmente no tengo esta planificación ni tengo esta carga de trabajo vale y como decía realmente el otro punto realmente importante es que ya no tengo que decir cuando hago el contrato cómo voy a distribuir mis 30 horas yo diré voy a hacer reacción típica de un contrato impuparcial contrato semanal por 30 horas distribuidas de lunes a domingo según convenio si el convenio dice algo perfecto si no dice nada pues yo la distribuyo como a mí me venga bien vale y yo contrato 30 horas y aquí ya cuando le digo al trabajador pues el lunes vas a hacer una el martes vas a hacer 5 el miércoles tal y el martes le digo pues el viernes que tenías previsto hacer 2 quédate tus 2 ordinarias más 3 más porque te voy a necesitar 3 horas más como tengo las horas complementarias y las has pactado no puedes negarte y con eso jugamos y luego lo que te digo es un cuadrante diciendo el lunes ha hecho 3 el martes ha hecho 5 y todo esto totalizado al mes para que al mes el trabajador sepa que ha hecho 25, 30 o 40 horas que haya hecho para que le coteje con la nómina y le cuadre perfectamente se me ha pasado un sistema en el cual yo intento averiguar a priori como la distribuyo a un tema de te digo como las he registrado con posterioridad y las horas que realmente has hecho vale tanto ordinarias como complementarias con los únicos límites como siempre de la jornada a tiempo completo y de los descansos vale no puedo tener un trabajador 15 horas seguidas un día trabajando porque al final vulnero el descanso de 12 horas entre jornadas ni cosas por el estilo y siempre se retribuyen como ordinarias hemos visto que las horas extraordinarias han quedado prohibidas le voy a pagar lo mismo la hora 30 que la 31 que la 39 con la ventaja de que si no las tiene que hacer no se las tengo que pagar vale además como decía se ha encargado por fin la penalización que tenía en seguridad social que en la cotización por ejemplo tenía un punto de cotización adicional también se ha eliminado con lo cual vuelve a ser más barato porque tiene la misma cotización que el resto de contratos temporales y con este escenario pues yo creo que da un contrato muy bonito para el sector muy bien diseñado y que nos va a permitir muchísimo ahorro de costes sobre todo pues cuando tengamos una planificación más o menos estable y con la que podemos jugar no se que os parece es que ha cambiado radicalmente el panorama de ser un contrato que prácticamente era el contrato de tiempo parcial aquel que no podía tener una jornada completa a tener toda esta flexibilidad es que en algunos casos nos encontramos con una cantidad de horas realmente brutal importante si somos capaces de establecer una media de horas que va a trabajar la persona contratada pues ya nos tenemos que ir como decía al cuadro inicial y calcular lo que yo le contrato inicialmente y toda la horquilla de lo que pueda hacer para ir más o menos posicionarme si me paso pues haré lo que hacía antes haré ampliaciones de jornada y reducciones de jornada pero yo no las haré cada vez que hago una hora de más o de menos sino solamente cuando me pase de la horquilla esta del 30% con lo cual pues también tengo posibilidades si le hago uno de 20 horas y al final hace 37 una semana pues le haré la ampliación por lo que exceda del 30% hasta las horas realizadas que van a ser temas muy puntuales y mucho menores que lo que hacíamos antes que era un baile continuo de altas bajas modificación de datos con la seguridad social y que realmente pues nos volvía todos locos con planificaciones cambio de programas cada vez una notificación anexo donde te había dicho que trabajabas el lunes por la mañana vas a trabajar por la tarde y al final hacía que esto fuera realmente un tema de lo más tedioso vale hay un poco pasas con los límites de en este caso sobrepasarías el límite del descanso depende si sobrepasas el límite del descanso semanal no no depende de lo que hagas vale porque por ejemplo si tú has puesto que el contrato es de 30 horas a la semana y hace 42 pues ahí tienes un problema vale pero por ejemplo tú le haces un contrato anual de 1400 horas vale que sigue siendo a tiempo parcial entonces un mes si que te puedes pasar porque al final lo que vas a hacer es el cómputo en función del periodo de referencia que tú hayas cogido para el tiempo parcial entonces coge cómputos amplios cuando vayas a compensar jornadas que un mes haga cuando puedas vale esto lo decía antes también nos va a permitir ahorrarnos sobre costes de los contratos de corta duración que son un auténtico quebradero de cabeza en el sector vale si yo a un trabajador que ahora no sé si le voy a contratar el lunes o el martes o de la semana que viene y cómo va a ir pues igual digo mira te hago un contrato de 30 horas que sé que va a hacer o de 40 horas por 15 días vale las haces igual las haces toda la primera semana o parte la primera semana y parte la segunda pero no como yo pensaba para hacer en los 15 días y mantener el alta los 15 días ya me ahorro el sobrecoste de los contratos cortos y además pues los reparto un poco todo esto de una manera más amplia con lo cual también me ahorra me sirve para ahorrarme todo esto no si te pasas en computo si te pasas en computo esto pues que el contrato del transforme a tiempo completo vale salvo que tú acredites que es a tiempo parcial lo que pasa es que haces un contrato una semana es muy difícil acreditarlo si tú acreditas que es como decía un periodo más amplio por ejemplo tenemos un caso práctico por ejemplo tienes que conectar a un conductor para hacer una ruta con el sistema general que aproximadamente tú la tienes calculada en unas 10 horas y por circunstancia por tanto de gráfico una guía pones los poderes con un computador en 34 horas y te empieza a intervisión o sea ahí no pasa nada ahí tienes las horas complementarias y si te has pasado de las complementarias amplías la jornada a mí lo que me preocupa es que te pases de los límites de la jornada completa claro porque ya la única opción que te queda igual es hacer una prórroga del contrato para que al final la referencia no sea una semana sino que sean 15 días con lo cual yo me paso ahí de las 40 pero la semana que viene va a ser 20 horas o 10 entonces juego un poco con esta variable pero si te pasas dentro de los límites de la jornada completa sin llegar a ellos y te pasas del 30% este le amplías la jornada como hacíamos antes y ya está sin más ¿vale? ¿más dudas? nada sobre todo el resto dos comentarios muy rápidos porque ya sé que voy fuera de tiempo y antes de que me regañen el periodo de prueba ahora también como hemos visto seguimos penalizando la contracción temporal dice que los contratos de menos de 6 meses no pueden tener un periodo de prueba superior a un mes ¿vale? vamos a ver un poco cómo se articula todo esto porque dice salvo lo que diga el convenio colectivo ¿en qué? salvo lo que diga el convenio colectivo en la regulación general con lo cual esto queda en papel mojado o salvo lo que diga el convenio colectivo de los periodos de prueba de los contratos de duración determinada que como es nuevo ninguno dice nada vamos a ver un poco cómo queda yo de momento mi consejo es que sigáis aplicando los periodos de prueba normales y corrientes hasta que llegue algún juez y nos diga qué es lo que tenemos que hacer porque para autolimitarnos ya tenemos tiempo ¿no? sobre el tema distribución irregular pues no lo tenéis un poco la presentación no voy a detallar más porque simplemente hablar los criterios de compensación de jornadas sobre el tema de la conciliación pasa la reducción de 8 a 12 que tampoco requiere más explicación y sobre el tema de los conceptos cotizables más que explicarlo todo que ahora prácticamente realmente la la transparencia importante es esta primera que es que entra todo en la base de cotización en caso de duda entra ¿no? si tenéis alguna duda sobre algún tema concreto porque ahora ya más o menos poco a poco se va clarificando casi todo todo lo que genere un coste para la empresa al final entra dentro de la base de cotización hay temas que son muy difíciles de valorar nosotros tenemos en nuestro convenio colectivo unos seguros de responsabilidad de vida de accidentes que a la hora de pasarlo al salario hora de los trabajadores se queda en un 0,0000 o un 1 por ahí claro lo voy a sistema y me coge dos dígitos ¿qué hago? no lo sé desde una consulta estoy esperando que me respondan y hay muchas variables que todavía no están pendientes de resolución temas que tienen muy difícil solución la venta sobre todo de productos en vuestro caso no es muy frecuente pero la venta de productos rebajados en economatos o cantinas si va un familiar mío a comprar unos cartones de leche eso como va a mi base de cotización es que es inviable ¿no? entonces yo todo lo que sea difícil de momento no lo haría hasta que realmente se clarifique el tema y lo que sí es más importante porque realmente toda esta regulación esta gira en torno a un concepto que es el del plus transporte que ya lleva muchos años perseguido por la inspección y que realmente sí que la idea es que tribute y cotice y realmente bueno pues al margen de casuística lo importante está aquí y es la obligación lo digo porque si alguna vez se nos pasa por la cabeza no cotizar algún elemento retributivo hay que comunicar a la tesorería todo lo que se le paga al trabajador cotice o no cotice entonces si la tesorería interpreta que lo que no ha cotizado entienden que sí automáticamente dará atarlado a la inspección de trabajo que vendrá con los deberes hechos ante la inspección cuando venía a hacernos una visita para ver los pluses de transporte le costaba mucho encontrarlos porque no estaban en ningún lado no eran cotizables un poco les podíamos marear ahora ya lo va a tener mucho más claro porque ya va a venir a tiro de hecho ya la tesorería le va a dar traslado de aquello que entiende que no estamos cotizando y que podría ser objeto de cotización y vamos a ir va a venir allí el inspector y vamos a tener un poco que justificarlo bien muy bien entonces lo que no paguéis y que no metáis a la base de cotización al menos que sepáis un poco que queda este riesgo en cualquier caso el detalle lo tenéis en la presentación con lo cual lo podéis ver un poco con calma y por mi parte pues casi prefiero dedicarse a algún tipo de pregunta más o menos hemos visto un planteamiento muy global de que podemos hacer con un contrato cuando hacemos el contrato temporal hasta que lo hacemos indefinido esto en contrato y en tiempo de trabajo hemos ido más o menos rápido intentado dar algunas pinceladas más o menos prácticas y no sé si os habéis dado cuenta a lo largo de la presentación y de acompañado con algunas casas y edificios por lo menos singulares ¿no? esto al final tiene un trasfondo y es igual que la gente los propietarios de estas viviendas se encuentran cómodos en unos edificios tan singulares y tan poco convencionales la idea es que nosotros hagamos lo mismo tenemos herramientas para no hacer lo que hace nuestra empresa nuestro compañero de al lado sino que diseñemos algo en el cual realmente encontremos flexibilidad comodidad aunque no sea lo más corriente y lo más común hemos visto aquí bastantes fórmulas y bastantes escenarios en los cuales nos podemos mover saliéndonos un poco de sota caballo y rey que muchas veces nos comparamos o comentamos con algunos otros compañeros del departamento de recursos humanos de otras empresas ¿no? entonces vamos a buscar una estructura que realmente nos permite esta flexibilidad y que nos permite adaptarnos a los cambios rápidos porque ya hemos visto que esto lo tenemos hoy y no sé lo que vamos a tener este viernes ¿vale? cada viernes tenemos un sobresalto entonces al menos estar posicionados para seguir adaptándonos progresivamente a todo este proceso de reformas que a mí me da la sensación que todavía nos queda alguna por el camino especialmente si oímos a los iluminados de la Unión Europea que están todo el día pidiendo reformas ¿vale? entonces por mi parte hay alguna pregunta algún tema por el que haya pasado un contrato a tiempo parcial un contrato a tiempo parcial con un convenio que está en esta forma normal ¿se permite que unas horas complementarias se discuten en medio de la semana o al mes es un periodo muy concreto de actividad ¿podría aprovechar para recibir trabajadores que se van a llevar la semana o al mes? 300 entonces las 300 horas las haces las concentras en un periodo las repartes o como tú quieras entonces la bolsa de horas ya la tienes de libre disposición durante un año siempre y cuando pues eso te respete los descansos semanales diarios y toda esta historia pero sí la jornada claro por eso decía muchas veces cuando pintaba aquí 30 horas y nos pasábamos ponía 39 máximo porque no puedes superar la jornada pero vamos en uno de 1000 te vas a 1300 en uno de 1100 depende un poco de tu jornada te puedes quedar próxima para tener un poco ahí esa bolsa que realmente la puedas disfrutar cuando realmente quieras Otra pregunta que tengo que está relacionada a la pregunta de esta edición de los sí en principio si yo despido un trabajador de cine preferente hasta el 30 de junio yo tengo como hay hasta el 31 de diciembre para cojarlo había respetado el periodo a ver si tú le despides ahora o sea le estás hablando sí claro hasta tú tienes si tú le le has contratado el mes de junio y le despides después no, no, no un trabajador que tengo ahora se le despide en junio todos los despidos muy excelente llamamoslo aquí es el 30 de junio como tengo hasta el 31 de diciembre para hacerlo yo puedo acogerme a esta cuota tienes los sí, pero no solamente tienes hasta el 30 de diciembre tienes hasta junio del año que viene es decir, tienes hasta que tengas que comparar la plantilla vale que es lo que hablábamos antes si tú has hecho el primer contrato en mayo y le has despedido en junio o en diciembre tú en mayo del año que viene es cuando tienes que decir yo en mayo del año pasado tenía 100 y ahora tengo que seguir teniendo 100 sí, pero no me refiero a lo de comparar digo, porque porque una de las causas que te excluye la posibilidad de cogerte la cuota hasta el 100 euros vale, que te sirva como prohibición para sí 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 entonces ya te entraría la prohibición a partir de junio vale a partir de junio para hacerlo con tarifa plana pero no pero los que ya tienes lo mantienes contratando los nuevos o sea, no puedes hacer en julio por ejemplo ya no podías hacer un contrato con tarifa plana porque ya tienes un despido anterior no estoy pensando si hay algún despido intercedente de esta época hasta cuándo hay respetados hasta ahí claro, pues de momento hasta diciembre si no lo prorrogan es cuando puedes hacer los contratos entonces hay lo mejor es que metas al principio todas las tarifas planas que puedas porque luego ya lo que te vaya a quedar yendo por el camino lo puedes sustituir pero ya no te puedes acoger a nuevas tarifas planas porque ya tienes los despidos precedentes si lo que pasa es que también hay me imagino que habrá una figura es decir a todos una vez que tenemos un despido de 10 días o tal no se manda pero si se pacta una indemnización superior que es lo que suelen hacer y lo pactamos como como si lo pactas en el SMAC directamente porque aquí o como improcedente te habla no hace falta te habla de despidos judicialmente declarados improcedentes con lo cual salvo que pase por el juez si quieres despedir a alguien en el SMAC puedes reconocer improcedencia y no pasa nada vale y mientras no llega el juez el tema va bien o sea que es mucho más sencillito todavía que todo esto porque es que te lo dice especialmente declarado judicialmente vale entonces no hace falta tampoco que nos liemos mucho con que le decimos al juez como cubrimos esto no no te vale con el SMAC te vale vale no sé si te ha referido al principio a la gestación que has tenido si hay alguna para uno de la gestación que tiene esta con los empresas no está lista plena no hombre está no mucho no mucho en grandes empresas prácticamente cero vale porque es muy difícil aplicarlo y porque es muy difícil pues mantener un crecimiento y mantener una estabilidad en el empleo durante tres meses con los vaivenes que van sobre todo una multinacional que a veces estamos expuestos a lo que decida con la gestión fuera sobre te cierro la planta te la cambio te modifico y eso no te digo jaleo está teniendo cierta aceptación en empresas nuevas con pocos trabajadores que están empezando a crecer o a incrementar su plantilla y que sabes que más o menos pues tienes un periodo de crecimiento y que si tienes ahora cinco o seis trabajadores pues mal va a ser que el año que viene no sigas teniendo cinco o seis o sea cuando está más o menos controlado pero no no está pidiendo demasiado porque además la otra variable es lo que comentábamos normalmente si yo contrato un trabajador le voy a contratar por el salario o la categoría más baja con lo cual el impacto no es tanto como para que motive estamos hablando de setenta y tantos euros con lo cual tampoco realmente la cuantía es como para que me la juegue teniendo que devolverlo es que esto es que esto no tengo claro esto último que ha dicho que el reconocimiento del descenso del descenso no se puede yo creo que espérate a ver si un poco lo buscamos pero hablaba es que la norma es tan fácil de evadir es que es que de hecho de momento en el que te lo computan simplemente de año a año ya es fácil de evadir la norma sí es que esto no significa vamos a ver que la norma este no significa que la norma este bien pensada ¿vale? claro por eso digo que es que normalmente el problema es ves te habla de no haber declarado despidos declarados judicialmente como improcedente la norma te habla de declaración judicial con lo cual sí que te puede ser la norma es la de los políticos y normalmente los políticos llevan ya tiempo muy distanciados de lo que pasa en el mundo de la empresa salvo cuando van a hacerse la foto por ahí a la línea de producción con el casco y los fotógrafos detrás pero no realmente esto pues y esto al final hay que valorarlo como lo que es es una medida propagandística esto salió en febrero salió justo en el primer mes en el cual había bajado el desempleo en unos cientos de personas tampoco y precedido de una jornada que era la aparición de la ministra de trabajo en el APD de Madrid que salió tan contenta valorando sus vamos la recuperación del empleo y la nueva medida y es que encima fue muy curioso no sé si alguno estuviste que es que llegó a decir es que ya con tanta facilidad si no contratáis es porque no queréis porque yo ya más no puedo hacer para que sea aceptable y que te cuenta te cuenta la parte bonita que es esto esto está muy bien según te lo cuentan aquí durante dos años tal pero luego cuando tenéis a ver los requisitos es que esto es imposible de mantener porque me bonifico 24 meses lo tengo que mantener 36 es que al final hay que hacer de una empresa grande es inviable completamente inviable porque no sabes muchas veces lo voy bien entonces pues para empresas nueva creación o pequeñitas o que sabes que más o menos pues vas a contratar a alguien y ya aprovechas como decía al principio esto me sirve pues llegue a hacer un indefinido me aprovecho y me acojo a la tarifa plana pero no voy a generar indefinidos por acogerme a la tarifa plana que es un poco el tema de bonificaciones que hemos ido manteniendo es ya que lo iba a hacer me aprovecho de algo que existe pero esto no va a motivar que genere más de lo que yo iba a generar antes porque si no lo he generado antes es por incertidumbre y la misma la voy a tener por aplicar esta tarifa plana o no ¿no? pero bueno es un poco el lío en el que estamos metidos con el tema de contrataciones ¿alguna cosita más? pues si así como con la con el contratativo parcial por organizar la jornada como a mí me convenga también se aplicaría que vamos a la vacación es decir dentro de esas horas que me llevan con fiesta el día que no necesite ninguna sería el nuevo lo que pasa ahí tendrás que ver el calendario laboral como te afecta es decir si tienes cerrado un calendario laboral con un periodo de vacaciones pues si podrás jugar nada más que en ese periodo con ellas es decir si tu calendario marca que cierras en julio porque todo el mundo se va de vacaciones ahí tendrás ese margen de maniobra pero poco más ¿no? y casi todas las empresas tienen el calendario ya muy cerrado y muy organizado el periodo de vacaciones porque en el otro caso no hace falta que se vaya de vacaciones es que no es día de prestación de servicios con lo cual no te va a computar a ninguno de los efectos ¿sabes? pero vamos el que sea a tiempo parcial no implica que los trabajadores tengan menos derechos que si tuviese una jornada completa entonces todo lo relacionado con vacaciones que así siempre vamos a lo que ya está establecido en el calendario de la empresa otra cosa es que aproveches y te llega el calendario de la empresa y te dice mira hay 7 días de libre disposición de trabajador o negociados con la empresa pues puedes ajustar para que sea en ese periodo pero por ejemplo en el caso de un contrato anual o un registro eso depende de como lo tengas pactado vale pues si hay lo más el mejor margen de maniobra que tengas es el que digas por ejemplo 15 días de vacaciones serán de acuerdo entre la empresa y el trabajador en tales periodos ahí sí que lo puedes acordar pero por eso tengo que estar muy tasado por lo que ya tengas aprobado a principio de año a nivel de vacaciones y de distribución del tiempo de trabajo vale es como decirle este festivo te lo vas a coger libre yo pensé que no iba a trabajar tampoco vale o sea no tiene nada que ver es un poco redistribuir las horas dentro del tiempo de trabajo que yo ya tengo pactado en mi calendario o sea no tengo que hacer en lugar de hacer mis 600 horas salen 1400 pero dentro de los días laborables y dentro de los periodos de trabajo vale y si no otra opción es hacer contratos más cortos con lo cual yo te voy a dar vacaciones en febrero pues te hago un contrato en lugar de todo el año hasta finales de enero y luego te vuelvo a contratar en marzo o sea hacer contratos temporales más cortos con otra referencia para no devengar un poco todo este proceso de vacaciones